Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Primero, ¿quién era este señor? Es importante. Era un señor, como dijo Ricardo Aroca, era un señor bajito, regordete, con pajarita, muy divertido. Y era un señor además que revolucionó los campos de pensamiento y de la invención del siglo XX, de arriba a abajo y de norte a sur. Desde la arquitectura, la ingeniería, la enseñanza, la comprensión del medioambiente y además un fiel creyente en la tecnología. Claro, has dicho muchas cosas, pero yo, perdóname, he hecho la obligatoria y, vamos, búsqueda en Wikipedia, y lo que ponía sobre todo es que es arquitecto, pero por lo que me estás diciendo, por lo que me estás sugiriendo, es mucho más que eso, mucho más que un, perdóname, simple arquitecto. O sea, que yo todos somos muy simples en general, o sea, es correcto. ¿Te ha cortado el pelo, Luis? A ver si se ha cortado el pelo, sí, se confirma. Lo gracioso es que en realidad Fuller no era arquitecto de formación, es decir, él no tiene la carrera ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que sí es cierto que su contribución más famosa es en el mundo de la arquitectura con las cúpulas geodésicas, que es su verdadero éxito, la cúpula geodésica, es esa especie de cúpula triangulada, de barras, que es un poco como el epítome arquitectónico de lo que entendemos por el futuro, una cúpula que cubre muchas cosas, cosas chiquititas, cosas grandes, ciudades enteras. Pero sí es cierto que él era mucho más que eso. Sobre todo él era un pensador y un ejecutador de pensamiento. Era un gran fabricante de ideas que ponía en práctica porque el tío no tenía filtro. Algo le parecía bien y para adelante, para adelante. Me acabo de dar cuenta de una cosa, Pedro. Me vais a disculpar los asistentes al programa. Y es que no te he presentado. Error mío, ¿vale? Básico. Pedro Torrijos es arquitecto, él mismo lo ha dicho. Es músico, además. Es el autor y le podéis seguir dentro de un ratito en su cuenta de Twitter de la ya célebre Brasa Torrijos, en esta red social, Almohadilla Brasa Torrijos, los jueves por la tarde. La Brasa. La Brasa Torrijos, perdón. Almohadilla La Brasa Torrijos. Una historia relacionada con la arquitectura y el urbanismo cada semana, cada jueves por la tarde. Y además, junto a Luis López de Toledo, al que presentaré ahora, es coautor del podcast Curiosidad Radical Empodium Podcast, dedicado a la figura de Richard Buckminster Fuller. ¿Lo he dicho bien ahora? Sí. Lo he dicho bien. Vale. Y la última pregunta que te hago es, ¿por qué dedicarle un podcast entero a Fuller, como el vuestro Empodium, o por qué dedicarle las dos próximas horas a la figura de Fuller aquí en la escóbula de la brújula? Fíjate, me acuerdo cuando empezamos, cuando nos encarga esto Podium, nos lo encarga María Jesús Espinoza de los Monteros directamente. Recuerdo hablar con Luis sobre cómo Fuller es una figura tan enorme que cinco episodios era una cifra rara. Porque o haces uno en el cual lo resumes mucho o haces 300. Porque es tal cual así. Es decir, es un tipo que hizo tal cantidad de cosas. Exploró tantos caminos del pensamiento y la tecnología y la construcción y la... En fin, era un tipo tan audaz, tan abierto. Un tipo que construyó un coche, que construyó un barco, que construía casas, que anticipó internet, que hizo un sistema y dio un sistema de representación de mapas casi sin distorsión. Entonces, cinco, pues cinco se quedan pocos. Pero bueno, nos encargaron cinco y cinco hicimos. Si nos hubieran encargado 300, 300 lo habríamos hecho. Y seríamos ricos. Ese es el objetivo. No olvidéis nunca, ¿vale? El de ser ricos. Lo demás es accesorio. A Pedro Torrijos, como os decía, me lo leéis en un ratito en Almohadilla Labrasa Torrijos en Twitter. Le seguís en esta red social que os va a contar un montón de historias muy interesantes. Le escucháis, por supuesto, en Curiosidad Radical, el podcast de Podium Podcast. Pedro, no te queremos robar más tiempo, así que gracias por ayudarme a hacer la presentación de este podcast. Me ha venido muy bien. Ahora lo único que me queda es ver si somos capaces de comprimir esos 300 episodios en poquito menos de dos horas. Luego te cuento qué tal nos ha ido, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo grande. Muchas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a una edición muy especial de La Escóbula de la Brújula desde el Espacio Fundación Telefónica. La Escóbula de la Brújula Podium Podcast Por si no se ha escuchado bien, podéis volver a aplaudir. No pasa nada. Adelante con ello. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Más aplausos! ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba! ¡Jesús Callejo! ¡Qué gusto da volver a vernos en persona entre nosotros, por supuesto, porque llevamos meses y meses grabando confinados en casa y, sobre todo, con los escobuleros que nos están siguiendo aquí en el Espacio Fundación Telefónica en vivo y en directo. Y, ojo, que este programa se retransmite en vídeo, en directo y en diferido, lo cual para nosotros es una novedad. Totalmente. Para nosotros es todo un orgullo, todo un honor, todo un placer, porque por fin hemos salido de la guarida. Llevamos mucho tiempo confinados haciendo el programa, cada uno en casa. Pero este contacto directo con la gente, con la energía, con los aplausos, yo creo que es impagable, ¿no? Y qué mejor, además, con alguien que entendía mucho de energía, mucho de sinergia y mucho de conexión, como era Fuller. Por lo tanto, el estar aquí, ya sabéis que es tan importante el contenido como el continente, el lugar, el que estéis todos aquí, aunque sea de una forma más esporádica, en fin, con las distancias de seguridad, pero para nosotros es fundamental, porque el mensaje llega con mucha más facilidad. No solo a través de la sonda, no solo la gente que nos está viendo en streaming y la gente que lo verá luego en YouTube, sino también esa presencia física. Yo creo que es lo más importante de todo y que nunca se pierda ese contacto humano. Veréis cómo este programa, efectivamente, como bien dices, Fran, va a ser un programa muy, muy especial. Espero que sí, seguro que sí. Me alegro un montón de verte, David Sentinella, aunque me pillas lejos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí, aunque lo de vernos es algo relativo. Nos medio vemos, nos medio vemos, porque nuestros oyentes, que habrán visto en muchos de ellos las fotografías que, por ejemplo, vamos colgando cuando hacemos las grabaciones, cada uno desde nuestras casas a través de Zoom, y entonces a mí me estaba dando una envidia de ver a Pedro ahí en la imagen, porque le veíamos la cara entera, desgraciadamente, y aquí, por entorno y por seguridad, nos vemos menos una parte que es muy importante. Aquí, igual que con los aplausos, igual que en el resto de la vida, pues intentaremos vernos unos a otros, ese es sonreír cuando achinemos los ojos, un poquitín, y sabremos que estamos sonriéndonos unos a otros. Y, desde luego, bueno, pues es un placer volvernos a ver, estar aquí, en el espacio de la Fundación Telefónica, y, por supuesto, adelante con este visionario. A ver qué vemos hoy, a ver qué aprendemos, que hay un montón que contar. Sonríeme un poco con la voz, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás, Maese? Pues bien, muy contento de estar aquí, satisfecho de poder glosar a una de las grandes personalidades del siglo XX, y, sobre todo, ver las consecuencias que tuvo su extensísima producción de cosas verdaderamente dispares, en muchísimos aspectos, pero que han dado lugar a toda una manera de pensar y toda una manera de entender el mundo. Y, por último, Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Lo mismo, me alegro un montón de verte en persona. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, además he reconocido a público, que tenemos ya amistades desde hace mucho tiempo. Estamos entre amigos, es verdad que hemos roto la dinámica de estar en nuestras casas, ya con nuestras telarañas, en zapatillas, en chándal, y ahora venimos aquí, nos hemos puesto guapo, con camisa nueva. Y, en fin, quería también felicitar a los comisarios de esta exposición, porque la hemos visto, a Rosa Pera, que hemos estado hablando con ella hace un ratito. Está muy bien montada, la verdad es que animo al público a que venga a verlo, porque, de verdad, Buki, como se hacía llamar, es un auténtico inspirador del arte en todo, bueno, inspirador del arte aplicado a la vida, con unas esferas que vamos a tocar ahora a lo largo del programa, inigualables. De verdad, verdaderamente recomendables. De hecho, esto es verdad. Cuando busqué por primera vez la figura de Richard Buckminster Fuller, de Bucky Fuller, yo aluciné con todo lo que hay más allá de la superficie, y con todo lo que vamos a aprender hoy. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, al espacio de Fundación Telefónica. Recomendamos ver la exposición Curiosidad Radical, aquí en la Fundación Telefónica, quien quiera. También gracias a los compañeros de Podium Podcast por permitirnos estar aquí hoy. Y un mensaje para los que nos estéis siguiendo en directo a través de Internet, del vídeo. Podéis escribirnos cositas por Twitter, podéis participar, podéis preguntar utilizando el hashtag Almohadilla Curiosidad Radical. Almohadilla Curiosidad Radical. Según vayan cayendo las preguntas, las iremos intercalando en el programa. Preguntas que llegarán, sobre todo, a los que más saben del tema, que son nuestros invitados de hoy en la Escóbula de la Brújula. Licenciada en Geografía e Historia, está especializada en Historia del Arte, es gestora cultural, es comisaria de numerosas exposiciones, pero en lo que hoy nos toca es comisaria de esta exposición de Curiosidad Radical en la Fundación Telefónica. Y es Rosa Pera, quien hoy nos acompaña en la Escóbula de la Brújula. Un gustazo poder saludarte. No sé si el micro está encendido, sí. A ver, hola, ¿qué tal, Rosa? Hola, hola, hola. Se te oye fenomenal. Perfecto. Un placer lo primero recibirte. Y he preguntado por qué un podcast para Bucky Fuller, pero porque una exposición, tanto hay que contar sobre él, hemos estado viéndola, hay mucho que ver, pero ¿hasta dónde has podido rascar al hacer esta exposición? ¿Qué has descubierto sobre él? Bueno, hemos descubierto muchísimas cosas. Ante todo decir que es una exposición como es comisariado de dos personas, comisariado yo junto a José Luis de Vicente. Y bueno, nos propusimos hacer una exposición de Bucky Fuller, primero porque nos apasionaba el personaje desde siempre y también llegamos desde diferentes lugares. José Luis había hecho exposiciones sobre visualización de datos, por ejemplo, y siempre ha estado muy vinculado con la tecnología. Y yo, por mi parte, estuve durante un par de años investigando temas en relación a la educación y sobre todo a la educación no reglada y vinculada también con el arte y con la innovación, sobre todo. Y ahí di con Fuller, de lleno, y entonces un día hablando con José Luis le digo, oye, ¿tú sabías que Fuller había presentado todas estas ideas tan innovadoras sobre educación? Dijo, no, porque yo conozco más de datos y tal. Entonces, en ese momento nos miramos y dijimos, es el momento de hacer una exposición sobre Fuller, sobre todo aquí, porque en Estados Unidos sí que se le conoce mucho y sobre todo tanto aquí como allí en círculos de arquitectura y diseño muy profesionales y en círculos académicos. Pero, a pesar de que aportó muchísimas ideas y que están además muy, muy, muy vigentes ahora mismo, tú vas por la calle y le dices a la gente, ¿tú sabes quién es Bucky Fuller? Ya te digo yo que te miran como, ¿quién? Claro, te dicen, ¿y este quién es? Después pensamos que era el momento de sumergirse en Bucky Fuller y de presentarlo aquí en Europa. Y aquí está en la Fundación Telefónica esta exposición. A mi derecha está un arquitecto, un comunicador, está especializado en comunicación sobre arquitectura, que es algo muy complicado de lo que hemos estado hablando antes de venir al programa. Le podéis leer también en internet, en redes sociales, en sus jueves de arquitectura y es, junto con Pedro Torrijos, coautor del podcast Curiosidad Radical en Podium, un podcast sobre la figura de Fuller. Luis López de Toledo, también bienvenido, un honor que estés hoy con nosotros en la escóbula de la brújula. Buenas tardes a todos, a Fran y a Jesús. Y si comunicar sobre arquitectura en general es un reto, como digo, claro, aquí tenemos el desafío, y tú lo habéis tenido en vuestro podcast, de contar algo que es muy de imagen, arquitectura y diseño, solo con sonidos. ¿Tú crees que vamos a conseguir plasmar lo que era Fuller, sus imágenes, sus imaginaciones, sus pensamientos, solo mediante estos sonidos? ¿Se puede conseguir? Yo creo que sí, además fue una persona que abordó tantas disciplinas a la vez y tantas temáticas diferentes que se compagina muy bien entre ellas y se entiende muy bien su figura, al final. Vale, tenemos ese ratito por delante, vamos a ver si lo conseguimos. Arrancamos esta escóbula de la brújula dedicada a un visionario llamado Fuller. Si te parece, Jesús, comenzamos hablando de su figura como arquitecto, como diseñador. ¿Sabes lo que me ha pasado cuando he visto la exposición? Que me ha roto la cabeza. No sé a ti, pero yo me he quedado diciendo. Yo venía a ver cuatro edificios y me he encontrado con que solo como diseñador y como arquitecto, déjate muchísimo más. Sí, a mí me ha pasado algo parecido y fíjate que me he empapado de la biografía de Fuller, pero cuando lo ves, cuando ves esas imágenes, ves esos proyectos, esos diseños tan cerca, bueno, pues está claro que estamos hablando de un polímata. Un polímata es una persona que estaba interesada por todo, por lo divino y por lo humano, pero además lo expresó. La palabra visionario incluso se queda muy corta, porque es cierto que no fue arquitecto, ni fue diseñador, ni fue filósofo, ni fue escritor, ni fue tantas cosas, pero era todo eso, porque era un discípulo permanente y cuando alguien es un discípulo permanente al final te conviertes en maestro, en un auténtico maestro, en un referente, en un inspirador y en un motivador. Yo creo que eso es lo bueno que tiene Fuller y qué bien que se haya hecho esta exposición, que Espacio Fundación Telefónica haya tenido ese acierto de acercarnos a una persona que, como bien decía Rosa, es desconocida casi en España, es muy conocida en Estados Unidos, pero que, sin embargo, nos abrió unas perspectivas del mundo y de la realidad totalmente diferentes, cosa que si él no hubiera existido y no hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, ahora mismo te puedo asegurar que nuestra concepción del mundo, igual que le pasó con Leonardo da Vinci, sería muy diferente. A ver, Luis, te voy a poner un reto. ¿Serías capaz de enumerarme en un listado rápido, que tenemos poco tiempo, la cantidad de cosas que diseñó como arquitecto Fuller? ¿Cómo arquitecto? Es que hay cosas que a lo mejor no están relacionadas directamente con la arquitectura, pero... Ah, pero lo vas a intentar. No. Ya me parecía a mí, ya me parecía a mí. Pero los conceptos más importantes que tenemos que tener en mente cuando hablamos de Fuller, he visto cosas muy locas como casas transportables, ciudades flotantes, la cúpula... ¿Cómo era? ¿La cúpula? La cúpula geodésica. Que bien lo dices. La cúpula geodésica. Explícanos, por favor, cuál era la... Sobre todo me he quedado con algunos conceptos, con cómo él concebía el mundo, con la idea de que tenemos que entender el mundo en general para poder actuar sobre cada uno de los campos. En el caso de la arquitectura, él era completamente radical, de ahí el nombre de vuestro podcast. Él inventó cosas que hasta el momento, o diseñó cosas, prácticamente nadie imaginaba más allá de la ciencia ficción, pero él las hizo realidad. Las hizo realidad lo que pudo hacer la realidad, al final. Pero sí, sí, o sea, yo creo que él, una de las cosas que tiene muy interesantes es que cuando pensaba una creación, o cuando iba a diseñar algo, se enfocaba en ello desde cero. Entonces, como que perdía todos los prejuicios que tenía almacenados sobre una casa, sobre un coche, sobre un mapa, y partía de cero. Entonces, en el caso de la vivienda, por ejemplo, hablando de la Dimaction House, de la Swichita House, pensó en una casa que se podía transportar. O sea, una casa que lo que hacía era como rechazaba totalmente la ley de propiedad del suelo, y porque lo que veía era que eran todo problemas. Cuando hablamos de una casa que se podía transportar, ¿no era que la poníamos encima de un camión y se la llevaba como en las películas americanas? No, no, se podía transportar por helicóptero, fíjate, por helicóptero. Entonces, él estaba pensando en... O sea, cojo mi casa y me la llevo volando. Te la llevas, claro, te la llevas volando. Si tú, de repente, te trasladan por trabajo a Barcelona y estás en Madrid viviendo, pues, ¿por qué vas a dejar tu casa en Madrid? Si tú te vas a Barcelona, pues, te llevas tu casa a Barcelona. Es un concepto totalmente novedoso y que lo que hacía era facilitar ese acceso a la vivienda para muchas personas, reducir el coste de la vivienda, pensar en la vivienda en serie, que era algo que estaba muy relacionado con lo que estaba haciendo Ford en la época con los automóviles, pues, ¿por qué no se pueden crear las casas en serie? ¿Por qué no se pueden reducir esos costes? ¿Por qué no se puede hacer una casa que deje de ser estática, que esté anclada al suelo, que de repente se pueda mover, se puede ir contigo? ¿Te das cuenta, Jesús, de que lo cuenta como si lo fuera la cosa más normal del mundo? Sí, ¿por qué no? De alguna forma. Por eso es un buen comunicador. Hace accesible lo inaccesible. Y la cúpula geodésica. Explícanos un poco para que entendamos qué es esto, porque luego va a salir refreído muchas veces durante el programa. ¿En qué consiste este diseño, esta idea y qué utilidad práctica tiene? Bueno, la cúpula geodésica, mediante su concepto de tensegridad, que es una estructura que mediante la tensión permanece íntegra, tensegrity en inglés, lo que es una estructura que es uno de los conceptos que tenía Fuller y que utilizaba en casi todos sus diseños, que era lograr la mayor eficacia posible. Y la estructura de la cúpula geodésica es la estructura más eficaz, eficaz en cuanto a todo, eficaz en cuanto a volumen, por eso tiene esa forma semisférica, eficaz en cuanto a elementos a construir, eficaz en cuanto al propio peso, porque si tú lo comparas con una estructura, por ejemplo, de hormigón, hay que pensar que el hormigón tiene un peso añadido que está haciendo que tenga que soportar mayor carga. Entonces, al ser una estructura mucho más ligera, estás limitando esos elementos que utilizas para construir la cúpula. Entonces, la cúpula, mediante un sistema de barras que trabajan a compresión y tensores que funcionan a tensión, lo que hacen es soportar toda esa superficie, toda esa estructura que puede ser utilizada para cubrir grandes espacios. Grandes espacios como podía ser nada más y nada menos que Manhattan mismo. Sí, Manhattan era una de las ideas que él tenía, cubrir Manhattan con una cúpula geodésica para permitir todos esos residuos de CO2 que se utilizaban en los edificios para calentar, pues se podían utilizar para calentar la ciudad y para mejorar la estabilidad térmica de ese espacio interior. Estamos hablando de futuro en mitad, principios mitad del siglo XX, o sea, es decir, algo muy evolucionado para la época y no solo esto que estamos hablando, Rosa, sino que además él diseñó. Me ha dejado muy impresionado todo lo que tenéis en la exposición sobre sus vehículos, cómo se mueven, lo poco que consumen, lo rápido que van, cómo giran. Eso también es un cambio radical respecto a lo que teníamos o lo que tenían en aquella época en nuestras carreteras. Sí, totalmente. El Dima Action Car era un coche de tres ruedas que tenía seis metros y podía transportar a once personas y además era tremendamente eficaz. Con un motor Ford, creo que era el V8, me parece, podía llegar a recorrer 48 kilómetros con solo cuatro litros de gasolina, por ejemplo. Y bueno, él se fijó sobre todo lo importante en este caso, que es la importancia que tiene Fuller en muchas de las cosas que plantea y que hace, es en la primera observación que le lleva a plantear esas innovaciones. En el caso del Dima Action Car es la observación de la naturaleza. Él se dio cuenta de que los peces, cuando nadan, lo que los dirige es la aleta trasera. Y entonces se dio cuenta de que son perfectamente eficaces, o sea que con el mínimo de energía se mueven muy rápido y recorren mucho espacio, con muy poco esfuerzo. Y entonces eso lo aplicó al diseño del coche. Por lo tanto, era un coche que tenía tracción trasera. Hay una pieza en los barcos, en los grandes buques, que se llama Trimtap. Y es una pieza que es muy pequeñita en inglés y es muy difícil traducirla. Es una pieza muy pequeñita, pero que al accionarla puede mover todo el peso de grandes tonoleajes de los barcos. Hasta el punto, por ejemplo, que en la tumba de Fuller lo que pone en la inscripción es Call me Trimtap, llámame Trimtap. Y esto era como una máxima de Fuller, que también decía que los niños nacen todos, todos somos Trimtap al principio. Y él lo que buscaba era, o sea, lo aplicaba, estos gestos o estas ideas, las aplicaba a muchas cosas, que esto también es la sinergia, que puede ser una cosa muy práctica, como puede ser una máquina, en este caso un coche, o a la energía que te puede mover en toda la vida. Como él decía, que una persona corriente como yo se proponga a cambiar el mundo. Y eso es lo que nos tenemos que proponer todos. Y con esto de observar la naturaleza, también digamos que es un gesto súper contemporáneo, que es el diseñar con la naturaleza. Él diseñaba con la naturaleza y ahora lo que hacen muchos diseñadores, que algunos tenemos aquí en la exposición también, es diseñar desde la naturaleza, pero además con la naturaleza. Entonces, si queréis, después podemos hablarte de otros proyectos que hay aquí presentes y que vemos cómo es la propia naturaleza la que diseña. Vamos a tener un montón de temas que tocar y es muy importante, como dice Rosa, entender no solo el concepto de la mente y el trabajo de Fuller, sino también entender el concepto de la persona, lo que hay detrás de su historia. Y para eso nos tenemos que remontar a bastante pronto en su vida. Porque Jesús, ¿nada se puede entender en Fuller? Bueno, me vais a perdonar, es bastante complicado de entender, ¿vale?, para los que no lo damos mucho, pero nada se puede entender sin su vida personal, sin su experiencia personal. Es más, muy al principio de su vida, bastante al principio, tuvo una crisis que estuvo a punto de llevarle a la muerte y que define todo lo que vino después. Sí, así es. Una vez que tú analizas su vida personal, sabes que hay un momento trascendente en su etapa vital donde nace por segunda vez. Él nace la primera vez en 1895, pero ahora nos tenemos que remontar a 1927. Él, por entonces, ya tenía 32 años, en fin, ya era un hombre talludito, pero es verdad que estaba pasando una crisis personal muy crítica. Por una parte, se había arruinado, en fin, con un negocio desastroso que tuvo con su suegro. Por otra parte, vivía en un suburbio, en un sótano, en Chicago, en fin, unas condiciones bastante precarias. Acababa de nacer su segunda hija y él, pues, bueno, se le estaba dando mucho a la bebida. De hecho, tenía un remordimiento de la muerte de su hija Alessandra, que había muerto cinco años antes, de polio y de meningitis, y siempre él tuvo la sensación de culpabilidad de que no tenía ni la vivienda más adecuada ni que se le había dado el tratamiento médico para que hubiera podido sobrevivir mucho más. Todos esos remordimientos, en esta época en la que estamos viendo, en 1927, le estaban acuciando de tal manera que no se le ocurre otra cosa que la vía del suicidio. Él comenta, porque, bueno, él deja todo por escrito, él comenta que se va al lago Michigan y su idea era suicidarse, pero casi también como un gesto de altruismo para que su seguro de vida pudiera hacer que tanto su mujer Ann como su hija pudieran sobrevivir dignamente. Y en ese momento es cuando se produce esa experiencia mística, esa epifanía, ese satori, ese momento cumbre en su vida que le hace replantearse la decisión que él había tomado. Y eso es lo que, por una parte, estamos viendo aquí en una imagen preciosa de Marcos Carrasco. Él cuenta que cuando está en esos pensamientos tenebrosos, él se había dado la bebida, por lo tanto posiblemente estaba en un estado alterno de conciencia. Y lo que ocurre, cuando está en la orilla del lago Michigan, es que él ve una esfera luminosa, una esfera muy potente, flotando sobre el lago Michigan, y él se ve en el interior de esta esfera y hay una voz extraña, una voz que él no identifica, pero considera que es una voz sagrada, que le está diciendo, no tienes derecho a eliminarte a ti mismo, no te perteneces, perteneces a universo. Con lo cual ya empezamos a ver las líneas que pintaba Rosa de cómo entendía su trabajo, su filosofía de vida y su filosofía de existencia. Claro. Sí, porque desde mi punto de vista, y por supuesto de todos los que han estudiado, de mucho más seriamente a Fuller, ese es el momento, el aldabonazo, donde no solo nace por segunda B, donde se plantean muchísimas cosas, donde él considera que la vida es tan importante y tan sagrada que no se puede destruir y que tampoco se puede dedicar una vida exclusivamente a ganar dinero, sino que su pensamiento es hacer algo para poder ayudar a la humanidad. Fíjate que dice que pertenece a universo, no está el artículo, no dice al universo. Como si fuera un ser vivo. Claro, exactamente. Él considera que el universo, cambia un poco toda su estructura, él considera que el universo es una especie de ente racional, un ente inteligente que le provee de una información clave que está la génesis de luego proyectos que él va desarrollando. No por casualidad, como decía Luis, hablando de la cúpula geodésica, no por casualidad, con el tiempo, desarrolla toda una estructura que es un círculo semicircular. Fíjate qué experiencia mística tiene, él dentro de una esfera. Por lo tanto, la esfera es como un elemento que le va a perseguir durante toda su vida. Y no solo ese elemento, sino también en esa conexión con el universo. El universo, ya te digo, como una estructura pensante y lo que hace es que lo va aplicando en esa geometría analítica que luego tiene su correspondencia en la sinergética, es decir, que todos estamos interconectados con todo y eso lo va aplicando tanto en sus diseños de ingeniería como en su vida personal. Y luego en la tensibilidad, es decir, cómo también se puede desarrollar este tipo de experimentos utilizando lo que es importante, que son los elementos que hay en la propia naturaleza. Fíjate que en ese momento por utilizar un símil estadounidense, deja de ser Clark Kent para convertirse en Superman. ¿Por qué? Porque todos sus poderes, esas capacidades mentales que él tiene, las quiere ya desarrollar y aplicar para ayudar a la humanidad. Él considera que se puede utilizar esos elementos de naturaleza, lo estaba diciendo antes muy bien Rosa, es decir, hay que ir a favor de la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Es decir, él tiene una idea, vamos a llamarla holística o mística, en aquel momento, fíjate que se está hablando desde el año 1927, donde él considera que todo lo que tiene que hacer es cosas que tengan mayor eficiencia, que no vayan contra la propia ecología o contra el medio ambiente y que se haga en el menor tiempo posible. De hecho, fíjate que viendo la imagen, viendo la imagen de Marcos Carrasco pintando a Fuller dentro de la esfera y poniendo el ejemplo que ha desarrollado con Luis de la cúpula sobre Manhattan, ya tenemos el elemento de protección. Claro, por eso digo que para mí en ese momento, en esa epifanía, en ese Satori, se da la génesis de muchas ideas que luego él va desarrollando. Claro, es muy importante porque no es el único científico que tiene este tipo de experiencia, hay mucha más gente, incluso también escritores, que en un momento dado de su vida le da un cambio radical a su existencia. En este caso, él concibe el mundo y la realidad de otra manera. De hecho, una de las frases que solía decir es que la palabra realidad siempre hay que ponerla entre comillas. Para los que entiendan este concepto saben que la realidad no es solo lo que podemos ver y tocar, sino que era otro concepto mucho más amplio. Y por otra parte, él decía que sé tú mismo tu propia experiencia, es decir, haz de tu vida una experiencia. Y él lo hizo, a fe que lo hizo, porque desde ese momento empezó a experimentar. Es verdad que muchísimos de sus proyectos no llegaron a buen fin, que a mucha gente le pensaba que era un visionario, que era un idealista, que no hacía nada práctico, que todo se quedaba en ideas. Un loco, un loco. Pero un loco maravilloso. Cuidado, porque el loco es el que lo ha perdido todo menos la razón, decía Chesterton en su momento. Es decir, era ese loco que ve las cosas de una forma distinta, pero el planeta Tierra también. Fíjate que nuestro planeta, él decía que era una nave espacial Tierra. Lo que pasa es que sin manual de instrucciones. El problema es que hemos nacido en una nave espacial llamada Tierra y tenemos que manejarla y no sabemos muy bien cómo manejarla. Y a veces, en lugar de reutilizar los procesos naturales que nos da el propio planeta, lo que hacemos es destruirlo, pues eso, con la agresividad ecológica, con el cambio ambiental, etcétera, etcétera. Y él se adelanta también todo eso. Él se adelanta en tantas cosas, en los vehículos, incluso en las ciudades, que se puede vivir en el mar, incluso en el espacio. Todo eso siempre acompañado de una serie de elementos que ya estaban en la naturaleza, porque el hexágono ya está en las celdas de las abejas. Los sólidos platónicos ya estaban ahí, ya estaban dichos por Platón, pero, sin embargo, él eso lo ve no como algo geométrico, sino como algo útil y aplicable a la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando su hija murió, cuando ella tenía tres años de esa polio, no tenía la vivienda ni no tenía los medios necesarios. Y es como dijo, bueno, pues, yo he sufrido en mis propias carnes estas circunstancias familiares, no quiero que lo sufra más gente. Desde ese momento se convierte no solo en altruista, no solo en una persona muy cerca al taoísmo, es decir, considera un poco que ese universo es una conexión con el tao, es decir, que al final la mente, el ser humano y la naturaleza tiene que ser una unidad y eso lo expresa. Por eso también es tan importante sus aportaciones, no solo en arquitectura, no solo en inventos, en diseño y en ingeniería, sino que es muy importante también en filosofía. Se adelanta a esa filosofía que luego en los años 60 con el hipismo y con otro tipo de tendencias más o menos pseudomísticas se van imponiendo en la sociedad. Bueno, pues Fuller también lo dijo. Fuller ya estaba ahí a la hora de expresarlo, incluso en el juego de la tierra, en ese world game, que también es muy importante porque él dice lo mismo, que tiene que haber una cooperación o que sea espontánea para intentar hacer más con el menos esfuerzo. y ese más con el menos esfuerzo es para que utilizar los recursos al 100% del planeta para que el 100% de la humanidad se pueda beneficiar de todo eso. Bueno, pues esto y mucho más era Fuller. ¿Por qué tengo la sensación, Luis, de que la frase que acaba de decir Jesús de Fuller ya lo dijo va a ser una constante a lo largo del programa? Sí, porque es su idea básica, es conseguir, en cuanto al tema de estructuras, o sea, de arquitectura, es conseguir lo máximo con los menos residuos posibles, el menos esfuerzo posible, el gasto de menor recursos posible también, la economía, entonces al final la palabra es eficiencia que es la que estuvo buscando Fuller toda su vida. Juan Indacio, levantabas la mano. Sí, yo pienso que Fuller en principio tuvo una, por sus ideas, por su manera de pensar, por las palabras que nosotros conocemos de él, que tuvo la influencia anterior de un personaje que es fundamental que es Henry Thoreau. Henry Thoreau es el autor de un libro que se llama Balding, que es quizá el primer manifiesto ecológico como per se. Balding o la vida en los bosques seguramente que le llevó a él de alguna manera a alcanzar ciertas conclusiones. Yo estoy seguro de que Buckminster Fuller lo tuvo que leer alguna vez en su vida y conocerlo. Yo no sé si... Perdón un momentín, porque sí que es verdad que después de esa transformación, de esa metástasis casi interna que se va produciendo en su interior, él está casi dos años sin hablar con nadie, se sume en un silencio absoluto, se convierte en una anacoreta, solo lee, solo dibuja, es decir, solo hace una introspección de tal manera como es para reconectarse con sí mismo, que es un poco lo que hizo Thoreau cuando se va a la naturaleza y para intentar precisamente apropiarse de ese espíritu, de ese ánima mundi, que se supone que está ahí y entonces es cuando se empieza a inspirar y a partir de esos dos años es cuando ¡fla! se produce toda una explosión. De hecho, si miramos en la exposición todas las fechas que aparecen en sus diseños, sean los que sean, son a partir de 1927. Sí, de hecho, la referencia de Thoreau es muy certera porque Thoreau también era amigo y colega de su tía abuela Margaret, que fue una de las primeras mujeres feministas de Estados Unidos y era una de las líderes del trascendentalismo, que era justamente una vía filosófica y activista, también diría yo, que pensaba la naturaleza como un todo en el cual los hombres y las mujeres nos insertamos entre todos los otros seres e interaccionamos con todos los otros seres que la componen. Fue un movimiento que después también abogó mucho por los derechos de los indios indígenas, americanos, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, totalmente Thoreau está, vamos, engarzado en Fuller, sí, sí. Y Rosa, yo creo que el segundo... de ese tiempo de silencio, él leía a Gandhi y a Leonardo da Vinci, porque muchas veces él ha comparado con Leonardo da Vinci y luego incluso con un coetáneo suyo que era Tesla, pero Leonardo da Vinci también él se sumó un poco en esas ideas porque en el fondo ambos eran renacentistas, tenían un concepto global del mundo. Yo de todas maneras creo que también influyó mucho en él, en la llegada de la generación, digamos, Bit y luego después de la generación hippie y seguramente que leyó Ángeles de Desolación de Yajeroac y eso ya le lanzó, digamos, directamente por la senda del conservacionismo, no del conservacionismo político, sino del conservacionismo de lo que tenemos. Sí, y algo interesante en Fuller también ahora que mencionas al hippismo es que es reclamado como referente o como maestro tanto por las comunidades hippies como después por Silicon Valley y esto es muy curioso porque eso ya te habla mucho de quién era Fuller, porque son de hecho dos comunidades en algunas cosas El día y la noche, vamos. Sí, totalmente antagónicas pero todos se dirigen a Fuller como maestro, ¿no? Curioso. Te decía lo de loco porque si ya en la época de los hippies a muchos hippies les trataban como tal, ser hippie antes de la época hippie eso es un riesgo. Bueno, y lo he pasado muy mal. ¿Qué hay? No me extraña. ¿Por qué? Con pajarita, cuidado. Ah, porque era un señor que vestía bien, ¿no? Era un señor... Claro. ¿David? Un pequeño apunte. Están separadas relativamente Silicon Valley y la época hippie pero hay personas que además son seguidores precisamente de Bucky y que, bueno, de hecho lanzaron una de las grandes empresas que hoy en día tenemos para todo, Bill Gates. Bill Gates perteneció, vivió ese movimiento hippie y luego, por supuesto, es uno de los grandes creadores por decirlo de una manera de ese imperio de informática que se crea en Silicon Valley. Con lo cual, bueno, también es un punto de unión y sí que es un referente el que para él, incluso para Bill Gates, Bucky fuera un referente y valga la redundancia. Yo creo que cuando alguien se convierte en un icono que le siguen tanto científicos como humanistas como místicos como filósofos como poetas algo tendrá. Es decir, que muchas veces lo que se le achaca o se le critica es decir, ya, pero es que nunca llegó a construir nada que fuera impercedero. Bueno, sí, impercedero son las cúpulas geodésicas, estos domus geodésicos que tienen que ver mucho con una estructura que, por cierto, creo que tampoco era una idea original. Él lo que hace es reunir ideas que ya estaban en el ambiente que ya habían dicho otros pero tiene ese acierto, esa finalidad de convertirlo en algo práctico. Es decir, porque al final ya sabéis que todo grande creador, todo gran inspirador de la humanidad y hemos dicho a Leonardo da Vinci y a Tesla y a tantos y tantos que se podían decir es gente que tiene ya una serie de elementos en los que se basan distintos, bueno, pues distintos innovadores para mejorar el mundo pero hay veces que las piezas no encajan. Tiene que haber alguien que venga como pasó con el televisor para que haya unos tubos de rayos catódicos que tuvo que inventar William Crookes en el siglo XIX para que poco a poco añadiendo el otro tipo de elementos se convierta en un televisor. Pero antes tiene que haber gente que ponga las piezas de ese puzzle y luego tiene que haber el genio creador que para mí Fuller tiene todas las papeletas para ser ese gran genio que una las piezas. Pero claro, fue muy criticado en su momento porque suele pasar siempre aquel que se adelanta, aquel clavo que sobresale es el que se suele llevar el martillazo, el que se suele llevar las críticas y el que muchas veces no se le quiere reconocer los grandes méritos que luego aportó como inspirador tanto para la ingeniería o como para las humanidades porque prácticamente lo tocó todo. Yo una vez hice una lista diciendo ¿qué es lo que no tocó? Y yo creo que lo que no tocó terminamos antes hablando de todo lo que él hizo. No sé si tú conoces alguna cosa que él no le interesara para nada, Rosa. Ah, pues bueno, no me lo he planteado, pero lo que sí que he visto es que hay cuestiones muy contemporáneas que sí que les planteó él y que partían de esto de la mera observación. Por ejemplo, decía pues en la naturaleza lo que no hay son desechos. Algo como pues esto, él lo vio como algo obvio. O sea, en la naturaleza todo se recicla. Y esto es la base de la economía circular de la que se habla ahora como la gran solución a la situación que tenemos ahora. Y cosas que no le interesaran. Pues me costaría decirte algo que no le interesara porque una virtud que tuvo que también es algo muy contemporáneo justamente es el acabar cruzando. no pertenecer a ninguna disciplina pero trabajar con todas ellas. Entonces, pues para desarrollar una idea, por ejemplo, pues podía trabajar pues con ingenieros muy especializados navales, por ejemplo, por el coche que hablábamos antes. Pero también y a la vez con Isamu Noguchi, que era un artista delicadísimo y fue con él con quien trabajó las maquetas. Entonces, no tanto como para que decorara el coche sino para diseñar el coche. Y esto es algo que ahora está sucediendo pues por ejemplo en el MIT en Massachusetts, que es uno digamos de las cunas de la innovación ahora mismo en donde se está hablando mucho de la antidisciplina. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en la academia, en las universidades de disciplinas. ¿Tú qué disciplina? ¿En qué estás especializado? En Massachusetts lo que están haciendo en el MIT es hablar de antidisciplina y dicen ¿qué es la antidisciplina? Y entonces dijeron mira, si tú coges todas las disciplinas y a cada disciplina le pones un circulito, todo lo que queda entre medio de los circulitos eso es la antidisciplina. Dicen, esa energía que puede surgir al relacionarse o al friccionar unas disciplinas con otras. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros trabajamos en ese espacio. Y justamente esto es lo que estaba haciendo Fuller toda la vida. O sea, para desarrollar o plantear o sobre todo para experimentar a partir de sus ideas pues trabajaba a la vez y sin ningún complejo experimentando pues con artistas con ingenieros con filósofos con matemáticos con arquitectos etc. Y él era un gran conocedor de todos estos ámbitos del conocimiento pero sin pertenecer a ninguno de ellos como académico. Entonces entiendo que esa búsqueda que he hecho al principio Luis en la que Interred me devolvía que Fuller era un arquitecto está altamente incompleta. Voy a hacer un comentario que Rosa no ha dicho nada pero sí que había una cosa que a Fuller no le interesaba nada. ¿El fútbol? No, eran los políticos. Ah, bueno, también puede ser. Los políticos quería coger a todos los políticos mandarlos en un cohete fuera de la tierra y decía que seríamos más felices sin los políticos en la tierra. Por algo este programa con perdón por la broma se llama Un visionario llamado Fuller. Hemos hablado de esa experiencia radical que cambió su vida y que le convirtió en un adelantado a su tiempo imaginando intentando crear todo lo que le pasaba por la mente construyéndolo finalmente como decía Luis o no siendo capaz o no siendo posible por elementos que se le escapaban a su control. Pero Marcos es quizá la faceta que hay que destacar sobre él y la que ya hemos empezado a remarcar. Esa capacidad de visionar de ver el futuro de adelantarse a todo lo que estaba por llegar que el tiempo como iremos viendo ha ido concretando en cosas que son reales hoy en día. Efectivamente. Yo cuando bueno volviendo un poco a la experiencia que desencadena todo esto y que da lugar a un fenómeno de anticipación de proyección al futuro ¿por qué no hablar de ello? Hago moviola y vuelvo otra vez a la experiencia que ha contado Jesús Jesús Callejo que yo cuando leí esa frase de repente hemos tenido ahí una sincronicidad estupenda porque he dicho yo quiero ilustrar eso que cuenta en esa frase Fuller y veréis yo he ilustrado experiencias de estas de testigos que me han contado con estas epifanías estos momentos de encuentros con seres sobrenaturales de estas experiencias profundas inexplicables que dan lugar a algo desconocido por ejemplo esta situación en la que la persona se ve dentro de una esfera suena una voz bueno la he visto multitud de veces por ejemplo es muy parecida es muy parecida a la que tiene Edgar Toll en su libro El poder de la hora que empieza así es un maestro espiritual muy conocido de hecho le cambió la vida y es precisamente esa experiencia en que el relato fascinante empieza de esta forma dice dice que de repente se despierta una madrugada completamente aterrorizado y con una depresión brutal ya tenemos un factor común que es lo que le pasa a Fuller una depresión brutal que le empuja hacia un determinado estado de ánimo que le toma una decisión y fijaos lo que pasa de repente él se dice a sí mismo no puedo seguir viviendo conmigo mismo y se da cuenta de que hay dos el yo y el mí mismo y ahí es donde radica el cambio de este hombre que es también lo que estriba esa función de creatividad que vamos a ver ahora más tarde dice dice que se siente arrastrado por un vórtice de energía y por un torbellino con una especie de agujero negro que le llena de terror entonces aparece la voz de la misma forma que en Fuller una voz en su interior le dice no te resistas a nada quiero decir que estoy hablando de que la cuestión de esa creatividad de esa especie de coordenadas vitales en las que uno intenta asumir lo que aprende luego lo suelta no le sale realmente es como en una similitud con una persona que se está ahogando y ese ahogamiento por mucho que das embarazadas te vas hundiendo sin embargo hay un recurso que es sencillamente no te resistas a nada flota y bueno haces el muerto y flotas y esto es la experiencia que tiene este hombre esta esfera luminosa de Fuller es muy parecida a las campanas de irrealidad que describen estos contactos con seres sobrenaturales en el que el tiempo se para es decir que también son episodios de sueños lúcidos episodios de contactismo es decir este fenómeno aparece en el ser humano con mucha asiduidad es decir Fuller a partir de ese momento al igual que otros muchos que yo he seguido y he investigado a partir de ese momento le cambia la vida ¿por qué le cambia la vida? es decir se produce aquí lo que yo opino en mi juicio que podría ser un fenómeno de que todas esas cosas que él empieza a visualizar y empieza a intentar poner en práctica son fenómenos de anticipación de clarividencia de precognición que me hace me hace sugerir de dónde viene esa inspiración yo he seguido mucho este proceso es decir hay muchos artistas he visto trabajar arquitectos que hablan de entrar en zona o hablar de entrar en flujo quiero decir que llega un momento que existen las ideas en el que hay un marco de raciocinio o de intelecto pero luego fluye algo que es la intuición que no se sabe qué es de hecho yo creo que Fuller trabaja y trabajó mucho así ese fenómeno de anticipación lo hemos visto en tremendos autodidactos autodidactas como podría ser Leonardo da Vinci si me pasas por ejemplo la siguiente diapositiva que es bueno yo estuve en la exposición que se hizo en el 2006 de las máquinas de Leonardo en el museo de industria de ciencia de industria de Chicago donde todas las máquinas se podían tocar de hecho se podían accionar es decir todo lo que veíamos en ese visionario autodidacta que era como ha dicho antes Juan Ignacio Leonardo da Vinci que era el mayor visualizador y anticipador de todos estos géneros que he comentado de hecho ya que estás haciendo el paralelismo en la exposición nos ha llamado la atención Rosa que hay dibujos de Fuller que al verlos hemos dicho parecen de Leonardo sigue un poco la misma dinámica creativa también bueno de hecho el primer dibujo de la exposición es un dibujo que es casi como un retrato de la cabeza o del pensamiento de Fuller en donde se aunan muchas de las ideas que estáis comentando que es esta visión si la habéis visto es un dibujo que es el globo terráqueo pone light full que se refiere en inglés tanto a la luz como a la ligereza y entonces vemos como de norte, sur, este y oeste hay diferentes elementos puede haber tanto una torre de electricidad como un árbol como una pagoda por ejemplo entonces vemos como él ya relaciona como pilares del mundo y lo que mueve esa energía del mundo de ese mundo esférico que da vueltas y que está en movimiento sin parar pues energías tan diferentes pero que las ve en un mismo nivel como puede ser una pagoda refiriéndose pues a lo espiritual como el árbol como símbolo de la naturaleza o la electricidad por ejemplo entonces aquí sí que ya vemos de alguna manera como él pensaba en esto del mundo como él decía que era una sinergia de sinergias y siempre conectado con el universo él decía que el polvo de estrellas está entre nosotros que formamos parte de ese polvo de estrellas y también recomiendo que veáis en la exposición en esa primera vitrina que es donde hemos querido de alguna manera expresar con algunos con pocos elementos muy escogidos el pensamiento de Fuller sí que veréis que hay un fancine que es así grandote como un libro así grande que está bueno como una revista grande que está puesta verticalmente que se llama Better News y bueno yo cuando encontré esto en el archivo de Fuller en Stanford no me lo podía creer porque si vais y lo veis es alucinante porque es como un delirio es un pensamiento delirante en donde él hablaba también como de la energía de la misma manera que él hablaría Einstein pero mezclando metafísica filosofía matemáticas numerología y ciencia pero todo en un pensamiento que tú te lo imaginas como escribiendo eso como muy deprisa y sin poder parar no hay casi ni puntos ni espacio y ese realmente es muy 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 curioso de hecho Marcos algunos de esos delirios a los que hace referencia Rosa luego se ha demostrado que no eran tales locuras que eran mucho más reales es que me está viniendo a la cabeza lo que acabo de decir Rosa que tiene mucho parecido a la psicografía es decir el creador llega un momento cuando abre algo que se convierte en un canal esto lo dicen muchos artistas y lo dicen es decir canalizas canalizas no se sabe de qué y estás hablando y creando algo que va a dar que se va a hacer sólido y volviendo un poco a esta especie de parangón estamos hablando de que todas esas máquinas que vive Leonardo Da Vinci tanto él los aeroplanos los helicópteros los parapente el paracaídas todo eso ya es una realidad cómo pudo cómo pudo verlo cómo pudo hacer ese canal creativo Julio Verne también los submarinos y las y las naves espaciales hace nada vimos en el programa la escóbula de la brújula y uno que cuelga de él que es la escubopedia un caso un caso de una pintora que no se le ha reconocido hasta 1980 que es precisamente la inventora de arte abstracto que es Gilma Hafklin cuando en 1910 precisamente a causa de una de una sesión de espiritismo le está viniendo una imagen que ella plasma en un cuadro que titula lo que el hombre es y veréis es ese lo que el hombre es es una espiral ascendente es una doble hélice es una conformación helicoidal que más tarde que más tarde pues tanto Watson como Crick visualizan y crean como la doble hélice del ADN ¿no? ¿qué estaba haciendo que estaba haciendo Gilma para traer el contacto y tener esa imagen y llevarla a cabo plasmado de acuerdo en una obra de arte pero bueno al final que ¿qué es lo que es el hombre? es a causa de su ADN su descendencia y toda su su progenie va inscrita en ese en ese sentido esa anticipación de Fuller a pesar de que 30 años antes él descubre bueno quiero decir que la cúpula está descubierta antes por un tal Wartel Bauer-Salf él la desarrolla incluso la bueno pues la patenta ¿no? la patenta en el año creo que 54 o así ese fenómeno de anticipación también lo vemos lo vemos como más tarde los químicos descubren el Fullereno que está puesto con ese nombre el Fullereno C60 que es prácticamente una esfera que es como la mitad de una cúpula y él en ese caso también tuvo ese fenómeno de anticipación y salió de ese diseño yo me quedo maravillado entonces no no quiero entrar en lo que es la obra de de Fuller porque ya tanto Rosa como Luis son unos verdaderos expertos pero sí que me quiero detener un poquito en lo que es por una parte todo lo que él no hizo en su momento porque le fue rechazado pero quiero ver un poco cuál es su herencia que se materializa hoy en día la herencia en ciertas cosas sobre todo los domos geodésicos y su influencia en algunos artistas y en el tema del reciclado por ejemplo que ya hemos dicho para qué se usan hoy los domos geodésicos fijaos con cosas tan cotidianas como invernaderos geodésicos y biosferas para animales y plantas están comerciales viviendas exposiciones y ferias para cubrir muchísimos espacios y cuáles son las ventajas de estas cúpulas la luminosidad no tienen y necesitan cimientos para hacerlo la resistencia al viento al agua a la nieve a los terremotos la ligereza su fácil montaje su climatización y su aislamiento térmico yo veo todo un mundo de ventajas pero yo como pintor veo una desventaja en estas cúpulas no se puede colgar un cuadro es una faena salvo que lo pintéis curvo es decir como los anuncios del metro doy una idea para decorar domos geodésicos con cuadros con cóncavos sí cóncavos o convexos ahí lo dejo bueno hay una herencia muy bonita de Fuller que es el proyecto Edén que seguramente vosotros tendréis noticias de ellos que está en el condado de Cornuayes en Inglaterra y está diseñado por el arquitecto Nicholas Greenwise y construido en una antigua cantera de arcilla es fabuloso son cinco o seis cúpulas enormes y es el invernadero tropical más grande del mundo con 50 hectáreas de hecho a los perdóname que te interrumpa a los oyentes del podcast de la escóbula de esta edición que es un poquito especial que no lo estén viendo aquí en vivo o en directo a través de streaming o en youtube os invito a entrar como siempre en facebook.com barra la escóbula de la brújula para que podáis ver lo que Marcos os va a describir ahora eso es Fran esta es la aplicación real hoy día de todas esas ideas tan revolucionarias de Fuller es decir recrear en esas 50 hectáreas que producen dos biomas diferentes como uno tropical y otro mediterráneo en una zona tan norteña como pueda ser en el Cornwallis en el Reino Unido la verdad es que es una verdadera maravilla está todo lleno de esculturas de obras de arte incluso hacen una referencia y un homenaje a una abeja que hay ahí enorme que es una escultura que bueno pues hace referencia a la importancia que tiene la polinización de los insectos que nos estamos cargando con el cambio climático bueno es un paseo enorme lleno de bueno pues también hacen promueven el comercio justo bueno es un parque temático una biodiversidad espectacular y hay otro ejemplo que me ha llamado muchísimo la atención y es el titular dice así la familia Heltelfolger es decir hay que ver lo bien que hablo noruego a estas horas es una familia noruega que atención dice deja todo y construye su propia casa ecológica en el Ártico al norte de Noruega en una isla vamos esto se lo dicen a un español que tiene que la necesidad de dejar todo e irse a algún sitio y que se va pues a Denia a Canarias a Peromense mira que irse al círculo polar Ártico pero por qué está hecho así porque precisamente quieren demostrar que esta familia construye con sus propias manos con la ayuda de unos pocos amigos una cúpula geodésica y dentro ¿qué es lo que hay? lo que hay es una casa hecha con adobe pero con todas las comodidades del mundo adobe hecho con pues ya sabéis con agua barro y paja es una cúpula geodésica de unos 7 metros de altura hecha precisamente como Fuller con una red de triángulos y es una esfera casi una esfera que permite alargar el periodo de los cultivos durante más tiempo en el año es decir realmente da esa temperatura y crean también su propio compost la verdad es que es un proyecto estupendo si podemos pasar a la siguiente imagen y ahora vienen pues los locos artistas que se inspiran de lo que hace de lo que hace Fuller es decir vamos a construir y vamos a diseñar y vamos a hacer este tipo de de cosas como por ejemplo Philippe Leblon es un artista canadiense que en realidad es un artista que se ha puesto él el nombre pero en realidad es un mecánico de bicicletas que ha ido durante años cosechando y recolectando todas las llantas de bicicleta todas las llantas de bicicleta que a su paso han pasado por sus manos entonces sencillamente ha conseguido construir una cúpula geodésica al estilo Fuller con una solidez vamos a ver él se sube encima y no se no se desestabiliza sin un punto de soldadura es absolutamente enganchado estamos viendo la imagen para quien no lo esté viendo es efectivamente una cúpula construida en todo su en todo su perímetro si es que no se coge la palabra exacta por esas ruedas de bicicleta no están soldadas ninguna de ellas están hechas están atadas con bridas es decir es verdaderamente para que veáis que la cúpula en teoría y en la práctica es un objeto absolutamente sólido que tiene muchísimas propiedades y que aparte de bueno pues ya sabéis ahí lo que le decían en su localidad oiga ¿esto qué significa? esto no lo dicen mucho los artistas ¿y esto qué significa? entonces él dice bueno pues puede ser un espacio para vivir puede ser una metáfora entre la tecnología que aprisiona la naturaleza ¿por qué? ¿por qué dice que aprisiona la naturaleza? porque dentro hay un abedul y ha conseguido que ese abedul creciera y está esperando a ver cuál es el diálogo y cuál es el comportamiento de ese elemento de la naturaleza con esa esfera bueno se le conoce en su localidad como el tipo de las cúpulas aquí ¿cómo se le llamaría en España? el tío de las cúpulas claro ¿sí o no? cupulero el cupulero yo que sé imagínate ya tendría el mote para toda la vida las imágenes que estamos viendo ahora mismo en este escenario las describo esa idea de coger y la idea del reciclado de utilizar todo lo que no nos vale la ha hecho una empresa que se llama Maritín Vintage es francesa y todo a base de rodamientos y engranajes ha conseguido hacer objetos absolutamente fuertes decorativos o no decorativos y que puedan utilizarse para cualquier cosa es decir lo hace con otro artista llamado Jason Peter con neumáticos también ese tipo de esfera lo consigue haciendo esos espacios lo más insólito con cápsulas de café reciclan todo este tipo de capsulitas de café y hacen otras esferas con una potencia y una fuerza en la construcción inmensas bueno cuál podría ser la conclusión de todo esto es decir puede que no consiguiera Fuller esos proyectos de cantarse en ese tiempo que vivió pero la verdad es que es su herencia yo me encuentro cúpulas de estas por muchísimos sitios ¿verdad Rosa? sí bueno el gran referente de esto también tenemos la referencia en la exposición donde se puede acceder a este documental es un documental muy interesante que se llama Drop City y que narra la historia de una comuna de la comunidad hippie que se construyó a partir de las geodésicas justamente entonces lo que las construían era justamente con el desecho de coches como hippies pues iban en contra de los coches de la contaminación del ir rápido etcétera y entonces pues iban a los desguaces y también era muy curioso que utilizaban también los espejos retrovisores ¿no? para moverlos dependiendo de por dónde iba el sol y entonces pues aprovechar también la luz y la energía del sol ¿no? que esto es otra también de los adelantos diríamos de los avances de Fuller ¿no? de considerar que la arquitectura pues tiene que tener como como prioridad el aprovechamiento de la energía del sol y del agua y etcétera y estar a la base de uno de sus proyectos ¿no? a ti Luis todo esto te suena muy normal pero a mí me parece maravillosamente marciano para una alguien que se aproxima por primera vez a todo esto ¿es normal sentirse así? supongo que sí claro al final tú estás viendo que por su mente pasan muchísimas cosas y yo creo que que pasan porque es capaz de enfrentarse a ese problema que tiene cada disciplina desde fuera siempre ¿no? yo creo que muchas veces a lo mejor a los arquitectos nos pasa que estamos como tan metidos en esa burbuja o tan metidos en problemas cotidianos de nuestra disciplina que no somos capaces de plantearnos estas cosas que se planteaban ¿no? si queréis comentar lo que estamos viendo lo que estamos escuchando lo que estamos aprendiendo aquí hay gente en Twitter almohadilla curiosidad radical comentando mandando fotos compartiendo lo que están viendo ya sabéis almohadilla curiosidad radical en Twitter tanto si lo veis en directo como si lo estáis escuchando en podcast o viendo en diferido lo queréis compartir con el resto de los escubuleros y los amigos del espacio Fundación Telefónica pero para Marciano Marciano más allá de todo lo que hemos visto el propio Fuller porque cuando entréis a la exposición David lo primero que nos vamos a encontrar esto es tremendo son todas las notas en pantallas a mano que fue recopilando Fuller durante su vida que le gustaba escribir e hizo 4 o 5 cuadernos ¿no David? bueno algunos que otros algunos que otros 4 o 5 mil más de 700 pero bueno eso es pecata minutia pero que él lo iba anotando todo sí porque fíjate aquí estamos hablando de la creación de esas cúpulas geodésicas de las casas también se ha hablado del coche etcétera etcétera y un montón de temas que irán saliendo pero fíjate que para mí el digamos el mayor proyecto de su vida fue él mismo y me explico él bueno hizo a la edad de 4 años él hizo empezó a hacer lo que todos hemos hecho en mayor o menor medida coleccionaba objetos recortes de periódicos pues hay quien le da pues yo que sé por coleccionar cromos llaveros chapas etcétera etcétera la cuestión está en que él cuando ya tiene los 17 años se da cuenta que hay algo más que merece la pena es decir si él empieza a a coleccionar cositas y esas cosas para él significan algo la cosa ya cambia y él en sus palabras voy a leer un párrafo que él dio en una de esas conferencias macro conferencias que daba o clases o charlas porque eran bueno eran como se suele decir castristas es decir empezaban a las 9 de la mañana y podían terminar la charla o la conferencia podían terminar a las 7 o a las 8 de la tarde entonces en una de estas que están grabadas de esas cientos de horas que hay grabadas suyas él decía si alguien llevara un registro muy preciso de una persona desde la década de 1890 o sea lo que son los los 90 traviesos los nantengays que era aquella época él nació en 1895 pasando por el mundo totalmente diferente es decir lo que es el cambio de siglo hasta finales del siglo XX sabrá cómo ha sido la vida realmente de esa persona he decidido convertirme en un buen caso para ese investigador lo que significa que no puedo juzgar que era válido poner o no tuve que poner todo así que comencé un registro muy riguroso fíjate él se autodenominaba como conejillo de indias B B posiblemente por lo del nombre por lo de Baki entonces él cuando empieza a recoger ya no solo es esa colección de periódicos o de cosas que le podían interesar sino que empieza a recopilar todo absolutamente todo lo que pasa en su vida pero todo 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 es decir desde 1920 hasta el año que fallece bueno hasta 1983 durante todos estos años él va recopilando todo ¿qué significa todo? bueno pues en ese archivo que se ha creado que se llama el Dimension Chronophile bien pues ahí aparecen por supuesto sus proyectos sus dibujos estamos hablando de más de 140.000 hojas en papel hay 35 cajones de archivos llenos de esos manuscritos más de 2.500 bocetos originales los planos de carteles originales los dibujos que hacía en el trabajo hay más de 30.000 fotos antes también hablaba de bueno también fotos y diapositivas algo que hoy en día ha desaparecido y la gente más joven pues igual no conocerá tanto esas filminas también esas 25.000 diapositivas luego también hay fijaros qué cifra 20.000 metros de película 1.500 1.500 horas de cintas de audio y 300 horas grabaciones en vídeo 300 horas porque bueno ya estamos hablando de que el vídeo aparece al final bien de todo esto el el cronofile los investigadores han ido realizando unas referencias cruzadas alfabéticamente utilizando que son unas fichas que son de 5 por 8 bueno pulgadas lo que es la medida que ellos tienen en Estados Unidos y hay 13.500 fichas ¿por qué? porque él precisamente lo hace de una manera cronológica él a medida que van pasando o sea él no lo ordena como podíamos ir a una biblioteca y ordenarlo por temáticas etcétera etcétera no porque para él y para su trabajo propio a él le venía bien recordarlo de una manera cronológica de ahí viene lo de cronofile ¿y por qué? bueno pues evidentemente primero a medida que iba pasando él lo iba apuntando ¿y cómo lo apuntaba? bueno él guardaba no sólo estos dibujos sino por ejemplo el ticket de un taxi el ticket también de la tintorería sí tenía una reunión con con sus abogados es decir él lo anotaba todo pero escúchame pero esto ¿dónde se guarda en casa? tienes que tener una habitación sólo para esto bueno una habitación muchas habitaciones muchas habitaciones después de un largo recorrido está en la universidad de Stanford que es la que al final se hizo con todo este macro archivo y bueno pues además lo que es curioso es que él he dicho que desde 1920 hasta 1983 que fallece bien ¿y cuándo tomaba esas notas? pues cada 15 minutos no es ninguna tontería cada 15 minutos desde el 17 desde el 17 que él empieza pero bueno para ser más sensatos tienes razón Rosa lo que ocurre es que cada 15 minutos él marca sus referencias en sus diarios en sus notas se encarga de recoger las cosas y fijaros ¿a qué os puede recordar esto? es decir una cantidad ingente de información sobre un individuo que posiblemente sea la persona sobre la cual hay más documentación a lo largo de toda la historia y posiblemente habrá bueno vamos a ver qué pasa en el futuro pero a día de hoy es con total seguridad de la persona que hay más información y ¿no suena algo a esto de ¿qué hacemos hoy en día con las redes sociales? ¿quieres decir que si Fuller viviera ahora mismo estaría enganchado a las redes sociales en Facebook Twitter etcétera etcétera a los stories como loco todo cada 10 minutos ahí poniendo stories pero cuánta gente no escribe algo o se relaciona ya no te digo el WhatsApp que es algo más personal pero que pone lo que está haciendo o pues fíjate estoy de compras o estoy mira me acabo de tomar esta cerveza está muy rica aquí sufriendo pues cada 15 minutos con lo cual me parece algo bárbaro y no solo eso entonces Twitter le echaría humo ahora mismo cada 15 minutos estaría colocando algo en Twitter diciendo ahora estoy escribiendo tal cosa ahora estoy viendo una película ahora estoy en el servicio bueno hay gente hoy en día que lo hace y todos conocemos a alguien estoy absolutamente seguro mira veo mucha gente que se ríe y asiente con la cabeza pero Rosa se está riendo también estoy viendo que se está riendo si cada 15 minutos se está colocando una notita de las suyas este hombre dormía poco alguien conoce una nota bueno dormía el tema de dormir es para otro pero ¿alguien conoce Rosa que se está riendo que tiene el micrófono en alto? no es que realmente era es la sensación es esta cuando fuimos a Stanford a Burgar ya sumergirnos en el en el cronofile justamente tienes esa sensación ¿no? de como haberte metido pero casi físicamente ¿no? en el en la bandeja de entrada del mail de alguien ¿no? o sea lo que le pasaba a Fuller es que estaba todo el rato pidiendo a gritos internet pero el pobre hombre pues no todavía todavía no estaba en el siglo XX ¿no? pero sí realmente era una de las cosas que anticiparía ¿no? y efectivamente te encuentras pues allí puedes seguir el rastro no solo de su vida sino de su cabeza o de sus ideas ¿no? porque ves como en un mismo momento sí como en un mismo momento está trabajando yo que sé pues las geodésicas está experimentando geodésicas en bambú ¿no? y entonces pues le reclaman de universidades o de asociaciones de vecinos o de grupos de estudiantes pues para por ese motivo ¿no? pero a la vez pues tenía no sé qué luchas con no sé qué patentes ¿no? legales y eso se cruza por otro lado ¿no? o cuando él ya empieza a trabajar en la gestión de los recursos del mundo ¿no? en el World Game y entonces sí pues que se recibe correspondencia de todo el mundo interesándose por ese proyecto pero a la vez te encuentras también pues las recetas farmacológicas de la farmacia de la esquina que le recomiendan que se tome no sé qué o dibujos que hacía o sobre todo también y es muy curioso los billetes de avión ¿no? como en ese momento se dice que se calcula que Fuller dio 43 vueltas al mundo ¿no? en ese momento madre mía y también tienes un poco la sensación de que era el sistema que ideó simplemente para organizarse ¿no? porque él tenía una secretaria en un despacho que es la que iba recibiendo todas las cartas y que las contestaba una a una y entonces ves como allí lo que han organizado son también como ocurre ahora con el correo electrónico ¿no? los hilos de conversación ¿no? entonces ves como hay una carta de tal año pero que acaba al cabo de yo que sé seis años ¿no? con la resolución del tema que se planteó o sea que sí es bastante curioso está levantando la mano Juan Ignacio no sé si estás tú muy de redes sociales no eres es muy pequeña la puntualización cuando muere Fuller aún no existía internet tal como cual existía Arpanet Arpanet la informática hasta después cuando la IBM cometió digamos el error de entregarle a un señor que se llamaba Bill Gates la digamos universalización de la informática para los hogares y ahí empezó el fin de todo con el modelo primero que fue el 8086 y el primer programa que se llamaba el Windows 1 y de ahí era el 8086 8088 a que nos estén viendo ahora en YouTube en directo David hablando de esas cosas precisamente bueno un pequeño matiz la primera red que se creó en internet no fue para militares fue entre universidades eso es un pequeño matiz pero que sí evidentemente los militares utilizan pero fíjate sí que hay una una cosa de lo que estaba diciendo que me gustaría resaltar de ese de ese archivo macro archivo de Fuller y que ha comentado Rosa las cartas bueno un pequeño detalle por ejemplo dentro de esas cosas también había las notas de su hija las notas que sacaba en los cursos académicos también están puestas ahí pero lo que decía las cartas para Fuller eran absolutamente importantísimas ya no solo es por ese hilo que tú estás comentando sino que las cartas él hacía uso de las cartas de una manera muy diferente a lo que nosotros podemos hacer es decir él lo que hacía era utilizarlas como base para sus pensamientos y no solo eso sino que muchas de esas cartas luego eran como ese pequeño embrión de lo que luego serían algunos de sus libros o de sus proyectos o de sus artículos entonces era una manera de pensar en voz alta y de que esos pensamientos constantes esas nuevas ideas esas visiones que él podía tener algunas erróneas otras no eso es como bueno pues ese esa tormenta de ideas que él de una manera constante de una mente tan activa pues fluía pues iba tomando nota en todas estas cartas y bueno de hecho las cartas o sea es un punto de referencia yo creo muy importante para los investigadores Rosa sí totalmente porque efectivamente eran un estímulo ¿no? y ves como hay que eso conversaciones cruzadas a veces ¿no? y donde hay algunos personajes importantísimos a lo largo de lo que es la historia tanto científica como artística con los que él se carteaba ¿no? sí por ejemplo Noguchi con Noguchi hay una correspondencia fantástica de muchísimos años ¿no? desde que se conocieron ellos se conocieron cuando Baki estaba en Nueva York y en el East Village había un café ¿no? que se llama Romani Marie que lo llevaba una mujer creo que tenía origen polaco y allí se empezó a juntar pues mucha gente escritores intelectuales artistas que vivían por allí y allí fue donde se encontraron Baki y Noguchi y eso duró pues ya toda su vida ¿no? en que se carteaban y que comentaban pues en lo que les preocupaba ideas que tenían o los propios proyectos de cada uno ¿no? es cierto que también he leído en algún sitio que también se carteaba con Einstein Albert Einstein bueno Einstein lo conoció y sí entonces pues se escribieron pero tampoco fue muy muy intenso ¿no? pero sí que sí que estuvieron en contacto sí sí curioso pues fíjate es algo que además y para terminar hemos estado he hablado de las redes sociales pero como decía toda esta cantidad ingente de información nos lleva también al mundo actual ¿por qué? porque es en qué manera podemos gestionar grandes cantidades de información Big Data el Big Data exactamente estaba anticipando ya de una manera u otra esa idea del que hoy en día bueno pues el Big Data y el Internet de las cosas está es el día a día ya de nuestro mundo pero hay una cosa ya que utilizaba antes la palabra marciano que quiero que nos cuentes que no quede en el tintero que es como dormía él porque entendiendo escuchando esto vais a entender muchas de las cosas que hemos contado en el programa ¿vale? porque no veía la tele la tele nada el fútbol nada y los políticos nada lo hemos dejado claro pero ¿cómo era esto de dormir David? bueno fíjate para eso me gustaría él había una palabra un término que él utilizaba mucho que aparece por ahí que es el Dimension Dimension incluso fíjate que digo un término que él utilizaba era como su marca sí pero es un término a él le gustaba crear palabras y creaba palabras para un montón de cosas neologismos pero en este caso bueno pues él cuando tiene una de las una de las casas una de las primeras casas destinadas pues prácticamente a lo que es a reinventar la vida doméstica hay unos grandes almacenes los Marshall Finland Company de Chicago que exhiben el modelo de esa casa y entonces la empresa lo que es los grandes almacenes lo que hacen es lo que quieren es una etiqueta un nombre pegadizo algo que destaque y para lo cual acuden a un consultor que y este consultor diseña esta palabra el Dimension basada en las sílabas de tres palabras es decir como si fuera un acrónimo que es dinámico máximo y tensión de esas tres palabras cogiendo las sílabas dimat y el final de tensión ion ahí es donde aparece y es el término dimatión y qué ocurre con este acrónimo bueno pues que lo utiliza para todo Dimatión Vehicle o sea para coches Dimatión Mapa que me imagino que también hablaremos ahora las casas y también el Dimatión plan de sueños plan de sueños bueno él durante cuando yo veo esto me llama muchísimo la atención lo hablo con Jesús él me lo comenta y entonces a mí me sorprende porque en ese plan de sueños él dice igual que mucha gente que considera que dormir es una pérdida de tiempo muchos a lo largo de la historia por favor bueno ha habido científicos escritores locos todos locos todos bueno pues entonces él lo que hace es dormir lo que él considera pequeñas siestas pequeñas siestas de un máximo de media hora y que lo hace cada seis horas entonces él trabaja durante seis horas duerme media media hora esos que además esos sueños pequeños que también utiliza Dalí para la creatividad pues precisamente al cabo de esa media hora él se despierta con nuevas ideas con la mente renovada y sigue trabajando durante seis horas duerme media hora más y así con lo cual juntando esas media horas resulta que duerme dos horas al día y eso es algo que él en sus escritos plantea como que él es muy útil que le funciona muy bien que él incluso de esta manera tiene más creatividad tiene más ideas porque tiene la mente más descansada y lo que pasa es que claro sus colaboradores sus abogados etcétera toda la gente que tiene alrededor pues no está muy de acuerdo con ese horario que le llame a las tres de la mañana para pedirte a ver qué tontería pues igual no hace gracia pues imagínate porque claro su cabeza no paraba de ebullir y con ideas constantes y era pues eso o sea ni los colaboradores ni como digo abogados ni los de patentes etcétera estaban dispuestos pues a las tres a las cuatro de la mañana a la hora que fuera pues a estar disponibles y después de dos años que él dijo que le funcionan muy bien bueno pues tuvo que abandonar ese método porque claro eso ya era luchar demasiado contra el mundo nos ha fastidiado Luis de hecho te voy a preguntar a lo mejor por admiración me dirás que sí pero si a ti te dicen que puedes trabajar con Bucky Fuller con este plan de trabajo ¿aceptas o no? Yo trabajaría pero a la española o sea con unas condiciones un poquito más relajaditas ¿no? con unas cañitas pero a la española también puede ser que el jefe te llame a las doce de la noche como Bucky Fuller bueno podría ser podría ser vete pensando lo que luego te lo pregunto de nuevo vale nos está esperando Marta San Mamed participar en esta escóbula y a Marta San Mamed no le puedo decir que no porque Marta San Mamed normalmente te saludamos desde Escobulandia de la cual tú formas parte pero hoy presentes en este espacio Fundación Telefónica por favor manifiéstate sí totalmente pero bueno qué gusto tengo mucha potencia aunque voy a bajar el tono entro muy fuerte ¿cómo estás? ¿te está gustando el relato? ¿qué te parece lo que estamos contando de Fuller? claro a ver pero como si es que yo soy fulleriana entonces claro estoy en casa estoy encantada esto es una maravilla lo que no he podido es estar allí y ver la exposición pero bueno creo que está hasta marzo o sea que me va a dar tiempo no te veo envuelta en una esfera luminosa ¿eh? no pero estoy a punto pero dame un segundo está radiante así que eres fulleriana ¿en qué sentido? en la parte económica súper fulleriana bueno es que me ha gustado muchísimo porque claro muchas de las cosas que yo también quería comentar las he estado escuchando de hecho Rosa ahora enseñaré la tumba porque claro es que ese pitacio es la pera y hay que terminar hablando de que somos trintaps pero claro hay una parte que o se os ha pasado o es porque todavía no se conoce mucho y es la polimatía entonces es muy interesante porque a vosotros os habrá pasado todos tenemos abuelas abuelas tipo 1 tipo 2 que te dicen no pongas todos los huevos en la misma cesta pero luego hay otra que te dice aprendí de mucho maestra de nada y entonces ahí tú ya te vas dando cuenta cuando vas creciendo que algo en ti no funciona como en el resto de la gente porque yo me considero polimata principiante o como lo que buenamente sea pero lo soy entonces claro ¿cómo podemos? o sea según la RAE es la sabiduría que abarca conocimientos diversos en su momento a vosotros seguro que os han llamado hombres o mujeres del renacimiento artistas multidisciplinares creadores divergentes ¿cómo podríamos saber si somos polimatas? esto es genial hay un estudio en la Universidad de Deusto junto con 3M que es la verdad una empresa bastante potente en cuanto al mundo de la creatividad la innovación las ideas que dependiendo del nivel que tengas en ciencia en negocios en el mundo digital en el arte en deportes en aficiones tú puedes saber si eres un polimata que a ver que no todo el mundo es polimata es evidente en Leonardo hay poquitos Leonardo Fuller menos todavía entonces tú puedes saber si eres un polimata especialista o generalista hay otra palabra también muy bonita los ideadores porque aquí la clave es saber con lo que tú te sientes cómodo yo encontro una cosa con la que me siento cómoda que os va a sorprender no tanto a los que saben cómo soy no les va a sorprender el profesor Enric Segarra que es fantástico es un tío muy metido dentro también del mundo de la creatividad habla de las ovejas verdes y él dice que hay un 20% de la población aproximadamente que somos ovejas verdes y digo somos pero yo me considero más esto me considero cabra cabra verde cabra verde y además así recomiendo escobuleros que vayáis a ver el vídeo a Youtube en esta intervención y la preciosa cabra verde que acaba de enseñar sí a partir de ahora me voy a empezar a rotular sí a rotular cabistas con cabra verde cabra verde escobulera y además así la cabra también recuerdo al bucardo aragonés que fue la última especie extinta resucitada y vuelta a morir lo contaremos en otra ocasión pero bueno la cabra por supuesto la cabra española la cabra montés ¿qué ventajas puede tener el ser cabra verde? vas a vivir en un mundo lo que yo quiero es captar a los polímatas no sé si se me está dando se me ve el plumerito yo creo que salgan del armario esta es mi intención porque son súper necesarios en este punto en el que estamos ahora mismo y Fuller es una inspiración perfecta porque hombre exceptuando eso que has contado Jesús ese punto tremendo de brutal de epifanía que es el momento en el que él sabe que su vida no le pertenece su vida fue muy interesante muy divertida como ha dicho Sorra Rosa como habéis estado contando se juntó con mucha gente conoció a Einstein conoció a Montessori apoyó mucho el método Montessori de hecho hay una parte que os ha faltado que es la maravillosa los cubículos de educación que además otra visión se han dado ahora mismo con todo este lío en el que nos hemos metido nos ha metido el bicho los alumnos están estudiando de esa forma que Fuller decía que acabarían haciendo a través de unos Chromebooks a través de una bueno lógico no sabía lo que eran los ordenadores pero sí sabía lo que era la televisión él decía Einstein y otros muchos harán conferencias y las enseñarán de una manera audiovisual a los alumnos pero luego era muy partícipe de la participación entonces ahora mismo tenemos a estos alumnos estudiando de una manera Fulleriana veremos a ver el resultado creo que irá bien el fracaso eso es una cosa que le da más miedo a una persona cuando es polímata aparte de tener miles de dudas miles de inseguridades de ser tremendamente incomprendido de incluso llegar a ser rechazado porque vivimos en una sociedad en la que estamos hiper especializados y la especialización se premia y se apoya y de hecho a partir de 1900 con la cadena de montaje de Ford ya se vio que una persona podía estar poniendo un tornillo y apretando un tornillo toda su vida pero claro esto ahora no nos sirve porque internet nos ha abierto que podamos estudiar e investigar de una manera mucho más rápida pero aun con todo fracasaremos Fuller fracasó Fuller se le cayó la primera cúpula colapsó porque no se aguantaba una cúpula lo primero que tiene que hacer es aguantarse su peso bueno Lopelo sabrá bien estaba pensando eso Marta no nos habías dicho eso de que falló la primera cúpula mucho hablar bien de Fuller mucho hablar bien de Fuller pero hay dos versiones una es que falló pues porque falló porque había peso había demasiado los cálculos fallaron y hay otra versión que dicen que bueno que en realidad ese fallo formaba parte de la propia del propio proceso que él estuvo cargando además la cúpula para ver hasta donde podía fallar y imagino que vas a hablar ahora del tema del fracaso porque al final el fracaso claro él lo entiende como un tema de formar parte de ese proceso de aprendizaje exacto importantísimo el fracaso él no lo ve como tal de hecho algunas veces lo provoca lo que ha dicho López Real en una de las cúpulas se colgó no solamente él porque a él le encantaba dar charlas en el patio de su casa se colgó con todos sus alumnos o sea que se podían haber quedado la gran leche de todos porque era muy atrevido pero con el coche también le pasó el de Maxion Car también tuvo un accidente y fallecieron dos personas es cierto que con el paso del tiempo se vio que no era un fallo del coche había sido un fallo simplemente de humano pero ya le impidió el poder fabricar esos coches que es una pena porque solamente se hicieron tres y uno queda una réplica ni siquiera hay tres originales imaginaos lo que sería ahora localizar no sé imagino que los comisarios habrán vuelto locos tratando de localizar este coche en algún lado es muy complicado total que efectivamente hay que vivir con el fracaso o sea que si ya crees que tienes un puntito que te vas a meter a ver si puedes ser polímata o no bueno pues que sepas que este sitio lo vas a pasar mal si no lo llevas de una buena manera luego el punto visionario es el mejor cuando ya empiezas a anticiparte al futuro y empiezas a hacer cosas pero claro cuál es el fallo que tú no las vas a ver que vamos a hablar nosotros que de repente montaremos una conferencia ya hablaremos de ti pero tú no vas a ver nada pero claro tampoco importa porque el patrón de toda la gente que tiene estas multicapacidades y que al loro porque las empresas tengo un cartel para que lo veáis pero lo contaré las empresas van a colgar esto en sus puertas posiblemente mañana se buscan polímatas preferiblemente vivos sí esto es hasta donde me gusta el detalle final Marta ya ¿sabes qué pasa? que es que claro Leonardo Margarita Ruiz Robles Emilio Herrera todos estos de los que nosotros hablamos siempre claro ya no están entonces es que es ahora perdónenme es ahora cuando tenemos que dar el callo y es verdad que toda la parte artística y todo eso va a venir muy bien para salir de este agujero tan grande en el que estamos que no y no me estoy refiriendo al bicho me estoy refiriendo a la sostenibilidad que sabéis que soy muy pesada con este punto Fuller ya hizo que las casas las pudiéramos instalar en cualquier lado con independencia del terreno e IKEA también está sacando y otras muchas empresas están ahora mismo copiando este modelo de casa prefabricada que se puede hacer rápido pero además que sea sostenible las casas pasivas las Passive House que es una forma de construcción ahora que va a ser la única viable la biomímesis lo que ha dicho Rosa inspirarnos en la naturaleza para poder hacer cosas que no consuman en exceso que se puedan autogestionar en fin que esto es un mundo y la última frase de Fuller que a mí me encanta pero que es un poco triste mis ideas emergerán con la emergencia solamente hace un año declaramos el estado de emergencia climática la mayoría de las cosas que dijo Fuller que casualidad que están ahora mismo metidos dentro de los objetos de los de los de los de los de los objetivos de desarrollo sostenible sorprendente no solamente él es evidente mucha mucha otra gente pero en esa línea Marta hay una cosa que me ha sorprendido al ver la exposición Rosa has hablado de su faceta comunicativa la de Fuller tiene muchas frases muy certeras muchos lemas muchas que podrían ser eslogans hoy en día en este siglo XXI sí sí totalmente como por ejemplo hablando del fracaso que decía que el fracaso es una oportunidad o que decía cada vez que dibujo un círculo me sitúo fuera de él ¿no? bueno sí muchísimas frases ¿David? sí me gustaría al hilo de lo que estabas comentando tanto del fracaso como luego del tema de la enseñanza es curioso porque así como en Europa el fracaso una persona que crea una empresa y eso lo hemos hablado alguna que otra vez una persona que crea una empresa y no le funciona y luego crea otra y tal aquí es como que está mal visto porque el fracaso tiene mala mala visión ¿no? pero en Estados Unidos en los currículums si tú creas una empresa y después de tres o cuatro empresas que has creado se han hundido y luego tú vas a buscar trabajo o vas a buscar nuevas formas de inversión en los bancos para eso es valorado positivamente todos los fracasos anteriores porque primero porque está demostrando que hay un aprendizaje detrás y segundo porque hay una constancia hay una constancia de trabajo y de dirigir digamos la lucha personal y laboral en un camino y luego en cuanto al tema de la educación que estaba comentando en el caso de Bucky de Fuller fijaros él fracasó cuando él entra en Harvard el primer año bueno lo expulsan pues también bueno porque también era joven y también bueno pues se corría alguna que otra juerga ¿no? y sacaba el dinero del banco para cubrir que tenía para pagar la universidad para también pagar ciertas juergas pero al año siguiente le vuelven a expulsar y es que el problema está en que a él el sistema que estaba actualizado y él a lo largo de la historia de su vida lo dice el sistema en el que están basados la enseñanza en las universidades o la enseñanza en general allí pues no funcionaba y no se adaptaba a él es curioso como unos años más tarde cuando él entra en el ejército bueno él recibió a la comisión de la marina de los Estados Unidos y pasó un año en la escuela de candidatos a oficiales y ¿qué ocurre? que él allí se siente mucho más valorado y él prospera mucho más ¿por qué? porque hay una combinación entre lo que es la experiencia entre la práctica y la teoría y entonces ese sí que era más su terreno sobre todo porque él desarrollaba mucho lo que era la práctica no vamos a hacer esto vamos a ver qué pasa hay una frase famosa de Fuller que es muy interesante al hilo de lo que de lo que estabas comentando que él decía nunca intentes cambiar el sistema invéntate otro que lo deje obsoleto de hecho me viene muy bien esa frase porque Marta sabes que tenemos un mal endémico en la escóbula que es la falta de tiempo y se me está acabando pero no quiero que te nos marches sin hablar precisamente siendo tú del epitafio que lo has mencionado antes que lo has dejado pendiente el epitafio de Fuller sí mira tengo una foto además para poder apoyarte su tumba y un poquito más grande el famoso call me 30 que ha dicho Rosa que además si os dais cuenta en la tumba falleció 36 horas después de que lo hiciera su mujer que también es una cosa increíble y además es que todo en julio el 12 de julio es una tumba llena de julios bueno call me 30 vamos a ver es que nosotros en español si te voy por el cementerio y yo me encuentro que algo que dice llámame pestaña de ajuste o llámame lengüeta de compensación es que quedaría horroroso pero claro la clave es lo que lo que habéis hablado una lengüeta o sea os voy a poner una foto de un avión y de un barco porque es muy fácil entenderlo así además tengo un puntero aquí de navidad recuerdo que la gente que lo esté escuchando puede ir a youtube pero que puntero un puntero navideño que tengo un puntero maravilloso que nadie ha sacado nunca en ninguna conferencia mira esta pestañita pequeñita que veis aquí este es un timón de un barco si mira es que tengo cascabeles bueno pues esto es un trintap en el avión exactamente lo mismo veis en la cola que está en rojo bueno tú para mover esta masa esto es pura física tú tienes que emplear muchísima fuerza si tú mueves esta pequeña pestaña con muy poca fuerza has conseguido mover todo un timón esto es trintap y esto lo que viene a hablar es de que no hace falta que seamos timones o sea lo que quería decirnos Fuller es ser nómadas del conocimiento que a mí me parece importantísimo que seamos nómadas del conocimiento que no nos quedemos en una única cosa que diversifiquemos nuestros conocimientos que nos reunamos con gente que compartamos nuestras ideas ideas porque tenemos que crear un nuevo orden una nueva economía circular que también él estaba muy pendiente de todo eso tenemos que aprovechar todo lo que está a nuestro alcance para que no consigamos pasar de esos grados que nos están ahí amenazando entonces por favor seamos nómadas del conocimiento y seamos trintaps pues con esa conclusión con ese mensaje de Marta Sarmamén nos quedamos Marta muchísimas gracias una vez más y este aplauso no me dejéis mal y aplaudir a Marta Sarmamén es para ti gracias a vosotros gracias gracias por seguir mi liderazgo se aprecia este aplauso y sobre todo se valora para Marta y nos queda precisamente nuestro gran polímata ha hablado Marta de hombres de renacimiento así te lo he presentado yo hoy a Juan Ignacio Cuesta ¿verdad Luis? no es mentira Juan Ignacio eres el último hombre del renacimiento vivo dicen el último polímata hombre sí que soy un polímata en el sentido que le he hecho todo a lo largo de mi vida a todo absolutamente a todo has dejado los pelos tipo Leonardo da Vinci es verdad te has dejado físicos o a ganta esto es porque me lo han pedido para una serie estamos a pete estamos a pete pero precisamente hablando de Fuller de un polímata de su legado de toda la herencia que ha dejado tú querías destacar algunos conceptos y algunos nombres en los que podemos ver ese legado de Fuller presente pues mira antes de empezar con el legado de Fuller voy a hablar de una frase de Fuller que creo que es absolutamente explícita de lo que era su pensamiento dice yo pruebo una cosa que me resulta difícil y cuando encuentro la solución si es bella sé que está bien si no es bella sé que no está bien esto es la frase Fulleriana que a mí me lleva de alguna manera a pensar que él tenía un gran conocimiento de la gente del Renacimiento no solamente de Leonardo da Vinci porque aquí hemos hablado de Leonardo da Vinci que es famoso pero hay otros hombres del Renacimiento que no son tan famosos pero que yo creo que influyeron mucho en la obra de este hombre uno sin duda fue Luca Pacioli posiblemente Luca Pacioli con sus estudios de geometría sagrada y el empleo del número fi digamos que dio la base de alguna manera para que todas estas cosas sucediesen y posteriormente pues también debió conocer a Cardán o sea a Girolamo Cardán no lo tuvo que conocer porque de alguna manera este hombre digamos se anticipó al concepto Fulleriano de utilizar lo máximo con lo menos por decirlo de alguna manera pero bueno ya visto esto vamos a ver la influencia posterior sobre todo la influencia a partir de que él es profesor del Black Mountain Hill o sea del Black Mountain College donde se va a encontrar seguramente con algunos personajes que le acompañaron en esa aventura a partir de ese momento y yo no sé si coincidieron en el tiempo pero como la ideología del colegio sería más o menos la misma siempre allí pudo coincidir fácilmente por ejemplo con Wilhelm de Cunin o pudo coincidir con John Cage de alguna manera pero uno de sus antes de llegar a estos señores que debieron ser amigos suyos de alguna manera hay uno que es fundamental que es Joyce Khan Joyce Khan es el primero que construye una cúpula geodésica que no se cae y que lleva el pelo como tú efectivamente y además que incorpora otro concepto completamente nuevo Joyce Khan es el director de una editorial que se llama Shelter que significa cobijo y resulta que él es autor de muchas obras que tienen que ver sobre la construcción o de cómo los hombres se buscan la vida para cobijarse de una u otra manera y ahí entra el conocimiento de Joyce Khan por ejemplo de inventarse la manera de construir huertos o jardines encima de las casas como forma de mantener la temperatura interior y de aprovecharlos al máximo de alguna manera yo conocí a Joyce Khan cuando vino a Madrid porque maqueté su primer libro en España traducido ya al español el Shelter número uno donde venía la palabra coijo y que a mí me inspiró para construir precisamente yo un refugio de esas características ¿veis cuando digo lo del hombre polímata del renacimiento? no es broma bueno pero si quiero ir a la influencia posterior ya una vez fallecido él y que mantienen alguno de los de los personajes con quienes convivió en el en el Black Mountain College fundamentalmente John Cage que es en el que me voy a centrar John Cage era un músico absolutamente atípico absolutamente heterodoxo absolutamente distinto a cualquier músico que no podamos imaginar él escribió una sinfonía que se llama 433 que significa que tiene tres movimientos en los cuales no suena absolutamente nada solo se dan las entradas pero los instrumentos están callados completamente ¿por qué? porque estaba él que era partidario de la filosofía zen budista de alguna manera entendía que lo que sucede también es música o sea que la música a veces no nos deja oír lo que sucede a nuestro alrededor la obra de John Cage la obra de Bad Mr. Fuller y la obra de todos los demás va a influir posteriormente en la aparición de un tipo de música muy concreta que nos llevaría a a a a a a a a lo que se llamó posteriormente la música ambient que ya la deja en su último digamos digamos en su última definición un señor que se llamaba Brian Enno fundador de un grupo que se llamaba Russian Music cuando Brian Enno escribe música ambient para hospitales para aeropuertos para enfermos del corazón y para cosas así ¿qué es lo que sucede? pues muy sencillo que nos pone sobre un estilo de la música que es absolutamente atonal que no tiene nada que ver con la música que podamos escuchar en una discoteca pero que sería la música según el sistema fulleriano que debería haber en el hogar perfecto para conseguir la auténtica paz la auténtica concentración y la auténtica salud no olvidemos que aquí estamos hablando de señores que conocían perfectamente lo que era el I Ching y lo que era la teoría aleatoria la teoría matemática aleatoria que venía desde Oriente por tanto yo me he permitido el lujo de hacer un tema tal y como lo hubiera hecho en ese momento Brian Enno para ilustrar de alguna manera o sea esto es lo que debiera sonar pero una advertencia antes de que suene estreno sí una advertencia antes de que suene no se trata de escucharlo sino dejar que se funda con el ambiente que sea un paisaje sonoro que al final te olvides completamente de él pero que te llene de paz pero eso tenemos que hacerlo ahora puede ser porque no vale vale porque no podría ser pues no como lo tiene Alberto Espinoza lo tiene preparado en el control de sonido pues esa es mi última aportación para que veáis un poco como sería esa música de de Füller para las casas perfectas pues vamos a fundirnos con el entorno y ahora me contáis que sentís Jesús ¿estás sintiendo algo? no quiero hablar alto esto no sube en un estado de beatitud que en el fondo un poco ya que estamos al final del programa pues resume muy bien ese pensamiento de Füller porque en una de las entrevistas que le hizo ya bastante maduro en el año 1970 a Martin Pauly entonces cuando le pregunta un poco por el concepto de posesión ya sabéis que es desde ese momento de esa epifanía de 1927 él tenía el concepto de que todos pertenecemos al universo y cuando el entrevistador le hace esa pregunta de si él posee algo dice no te engañes tú no poses nada ni a ti ni a nadie dice abandona esa estúpida idea dando a entender de que todos formamos parte del universo y que nadie posee nada nadie es propietario de nadie sino que todos utilizamos los recursos que la propia naturaleza nos ha dado y al hilo de lo que decía Marta San Mamet nada se desaprovecha o nada se debería desaprovechar en la humanidad si fuéramos conscientes y en lo que se anticipó como no a tantas cosas pero también al residualismo es decir todo es aprovechable porque nada pertenece a nadie entonces claro ahí es donde es difícil encuadrarle en una idea teológica o no una idea religiosa estándar yo no sé Rosa si tú sabes si él estaba escrito algún tipo de movimiento religioso pero la sensación que da en función de lo que él escribió y de lo que él contaba es que tenía como una mística panteísta donde todos estamos en todo donde todo está interrelacionado de ahí la sinergia decía que el universo es una sinergia de sinergia y que en el fondo todos estamos unidos por algún tipo de hilazón o de hilos rojos entonces él de alguna forma relegó de alguna creencia ortodosa como podía ser la cristiana la judía la musulmana y hizo su propia religión Rosa bueno yo creo que sí que él tenía su propia visión del mundo ¿no? y del universo y sí que hay esa como comentaba antes ¿no? ese poso trascendentalista pero más allá de esto no al menos yo no tengo conocimiento que practicar a ninguna religión en concreto sí que es verdad que hizo muy buenas migas con John Cage efectivamente y de allí pues sí que toda la práctica del azar y la aplicación del itching que aplicaba John Cage no sólo a sus composiciones sino a su modo de vivir de escribir y de comunicarse con los demás en ese caso sí que es notorio y él además pues lo lo escribía y lo practicaba en el caso de Fuller no tengo constancia de nada parecido yo creo que Fuller así mismo como como ha dicho como ha dicho antes por aquí el mayor proyecto y mejor proyecto que que generó fue él mismo ¿no? pues él se inventaba absolutamente pues de qué de qué manera pensaba que tenía que vivir que ver el mundo que habitar que moverse etcétera ¿no? yo creo que cualquier religión le quedaría pequeña a Fuller totalmente veo levantando manos Marcos y luego David ¿vale? bueno una cuestión que al hilo de lo que ha dicho Rosa es el proyecto es hacer una introspresión sobre uno mismo para ver que esa inmensidad que tenemos en el interior y se me ha quedado en el tintero una cosa que ha dicho David Sentinella que yo la desconocía que era la forma de crear es decir vamos a trabajar seis horas y luego vamos a tener media hora de siesta ¿qué es lo que implica eso? implica el trascender las ondas cerebrales es decir no existe fase REM no existe tampoco sueño profundo con lo cual esto que hacía Edison de hacer esas pequeñas siestas para tener el eureka lo que hacía Dalí también que lo has mencionado también se basa en eso es decir vamos a ir al filo del duermevela que ahí es donde están ahí es donde están las ideas de hecho esto que decía las famosas la famosa frase de las abuelas voy a consultarlo con la almohada esto es cierto introduce un problema introduce una una dificultad intentar buscar una solución al irte a la cama y seguramente en la madrugada cuando te despiertes o por la mañana estás fresco y hay una solución ahí esto ocurre fíjate al hilo de lo que estás diciendo y renombrando a Dalí Dalí eso le llamaba la siesta de la llave la siesta de la llave ¿por qué? porque él lo que hacía era cogía entre los dedos pulgar e índice cogía una llave se sentaba en una postura erguida en el suelo ponía un plato y entonces en lo que era en la vertical de donde tenía la mano y la llave entonces él entonces se dormía y en el momento en el que se dormía porque eso sí que eran microsueños eran como segundos lo que él hacía no eran siestas de media hora lo que hacía era en el momento en el que se quedaba dormido lógicamente aflojaba los dedos pulgar e índice y la llave caía al plato y con el ruido entonces él se despertaba y él aprovechaba ese momento de esas pequeñas visiones esos sueños hipnopompicos y que están ahí hipnogógicos perdón y entonces aprovechaba para esa creatividad pero fíjate al hilo de lo que estaba diciendo Marta que ha comentado que bueno pues falleció él falleció a las pocas semanas de hacerlo su mujer y es que precisamente cuando Jesús dice si había algún alguna creencia alguna religiosidad dentro de de la vida de de Fuller yo te diría yo te diría que la luz que hay en el horizonte es precisamente su mujer Ann Webb Hewlett ¿por qué? fíjate ella se casan en 1917 y durante por ejemplo lo que es la década mala de penurias económicas etcétera que es de 1920 a 1930 ella está ahí siempre para apoyarle primero económicamente y luego también digo económicamente porque él en lugar por decir una manera de buscar un trabajo cuando fracasa en la empresa que crea con bueno su idea de la empresa que crea con su suegro ella está ahí para apoyarlo y él lo que hace en lugar de buscar un trabajo se va a la biblioteca y leen todos estos sabios antiguos con los cuales él va además creando nuevas ideas y se va haciendo digamos dentro de ampliando esas visiones que él tiene y luego después de lo que es la segunda guerra mundial resulta que su mujer Anne se convierte en precisamente en el sostento en la que mantiene su vida profesional y su agenda es decir ella se crea como la gerente de sus asuntos privados y de sus asuntos profesionales y es esa valga el tópico eso de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer en este caso además es que es así y es que fijaros después de 66 años de matrimonio es lo que decía precisamente Marta o sea a los pocos días él se va con ella porque de una manera u otra se había ido esa luz del horizonte es una bonita conclusión una bonita un bonito final para una historia de amor y hablando de finales me queda una pregunta que hacerte Luis al comienzo del programa te he preguntado si serías capaz de enumerar todas las cosas que inventó diseñó creó imagino Fuller ¿serías capaz de hacer una lista de las cosas que nos hemos dejado fuera en este programa? porque creo que serán unas cuantas ¿no? sí pero yo creo que eso es lo bonito de la figura de Fuller que abarcó tantas tantas cosas que es complicado a mí sí me gustaría antes de acabar comentar una cosa y es la importancia que él daba al lenguaje y a la comunicación que no lo hemos comentado pero más allá del inventar palabras que tiene como esa componente de marketing muy americano todo de querer vender o querer dar una buena imagen de un producto hay un documento precioso que me ha encantado en la exposición que es cómo crea un cuento a su hija para explicarle la teoría de la relatividad algo que es tan complejo para todos de entender y él es capaz de atreverse mediante un cuento a contarlo entonces esto me parece algo tan bonito y tan también demuestra la importancia que él daba a los niños y a la educación que había que cambiarla desde cero él incluso proponía cerrar las universidades así por completo casi nada cerrarlas de repente para decir oye señores vamos a ver porque esto no está funcionando y vamos a empezarlo desde cero haciendo las cosas bien y el lenguaje es una herramienta muy potente para comunicar todas estas ideas lo dice Luis López Toledo que es arquitecto que es comunicador al que le podéis seguir en redes sociales le podéis escuchar en curiosidad radical de Podium Podcast junto con Pedro Torrijos y yo no sé si hemos conseguido el reto de resumir en dos horas todo lo que abarcaba Fuller de una manera suficientemente correcta yo creo que sí pues entonces se merece un aplauso Luis López Toledo gracias por estar hoy con nosotros y Rosa Pera una de las comisarias de esta exposición de curiosidad radical que podéis visitar en la Fundación Telefónica aquí en Madrid lo mismo no sé si hemos tú dirás hemos conseguido el objetivo de resumir la figura de Fuller en este programa sí yo creo que sí muy bien y bueno yo me he sentido muy a gusto y bueno con Fuller pues es que nunca es inabarcable da para 300 episodios decía Pedro claro es esférico él decía que el mundo era esférico estaba en movimiento pero es que él también y entonces pues yo creo que tendríamos que hacer como estas conferencias que dio que también están en la exposición al final de la exposición que es Everything I Know que dio en el año 75 el cual duró pues varios días esa conferencia pues lo mismo podríamos estar aquí hablando de Everything I Know sin parar que no que esto es la escóbula de la brújula danos tiempo y danos ganas y sobre todo danos comida y bebida Rosa Pera muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros pues yo creo Jesús que hemos estado muy a gusto en este ratito en esta experiencia que dos horas que nos han servido precisamente para eso para no echarnos la siesta para recargarnos de energía esas dos horas que hubiera reivindicado Fuller que se me han pasado como un suspiro a mí también ¿crees que deberíamos seguir una tercera hora? yo creo que sí yo creo que sí Fuller se lo merece pero como el tiempo es finito es lo que da yo creo que que bueno ha sido una aproximación creo que bastante digna a una figura inabarcable a ese polímata llamado Fuller y que de alguna manera yo creo que ha servido para picar la curiosidad a muchísimos oyentes para que a partir de ahora investiguen un poco más en su vida y seguro que les pasará lo mismo que a nosotros cuanto más sabíamos de él más nos fascinaba y que vengan a ver la exposición por supuesto porque esa exposición saber que esos objetos están ahí eso que ha comentado Luis de cómo explicar la teoría de la relatividad de su hija o ese mapa que mencionaba Rosa ese mapa del mundo donde aparecían pagodas iglesias cristianas donde aparecían dirigibles donde aparecían paraguas donde se mezclaba lo divino con lo humano esas cosas que en el fondo ya sabes que son objetos talismánicos que tienen el poder del creador en este caso del genio te reconforta y te das cuenta de que en fin esos genios de alguna forma han sido auténticas luminarias para que el mundo sea un poquito mejor Jesús Callejo un placer aprender contigo una vez más gracias podéis aplaudirles sí podéis aplaudirles David Sentinella según mis cuentas y el tiempo que llevamos fuera de casa es hora de la siesta es hora de de anotar en la agenda porque ya han pasado los 15 minutos ¿no? sí hay que tomar anotar más veces porque claro hay 8 veces por apuntar ¿no? en 2 horas que hemos estado aquí bueno yo he estado tomando notas como siempre hacemos el selfie ahora no te preocupes ahora hacemos el selfie para redes y para el Big Data un aplauso para David Sentinella por favor Marcos Carrasco te veo también trascendiendo dentro de la esfera volando levitando en este escenario aquí en la fundación me he quedado absolutamente extasiado además me declaro polímata de vocación y seguidor de Baki y además quien nos ha dado una serie de claves para estar abiertos a la inspiración y siempre contando con la gran nave tierra un aplauso por favor para Marcos Carrasco y para nuestro hombre del renacimiento Juan Ignacio Cuesta ¿te lo has pasado bien hoy? pues mira es un tema muy interesante porque este hombre que era un místico absoluto hubiera estado días como este absolutamente contento sin saber que estamos hablando de él porque ya se murió hace muchísimo tiempo pero seguro que le hubiera encantado que entre todos le hubiéramos dicho acércate al micro acércate al micro sí que entre todos le hubiéramos dicho noche de amor noche de amor y eso que hoy y eso que hoy nos ha traído la guitarra quiero pedir un aplauso también que no le veis porque está detrás del cristal Alberto Espinosa que se ha ocupado del sonido a los compañeros del espacio Fundación Telefónica que nos han acogido también y a la gente de Podium Podcast que hoy nos ha permitido estar aquí haciendo este programa gracias a todos los que nos habéis seguido en directo en diferido a través de YouTube a los que nos escuchéis a través del podcast a los que hoy estáis aquí por supuesto daos un aplauso enorme saludos, besos, abrazos de Fran y Tuzquiza la semana que viene desde casa o cuando nos dejen volver al espacio Fundación Telefónica estaremos aquí en la escabula de la brújula gracias por estar aquí y hasta la próxima chao ¡Gracias!